¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengo ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Ayer en lo de un amigo comiendo un rico asado, estamos mirando el partido de Boca contra Alianza Lima de Perú. No voy a nombrar a este amigo porque no lo quiero comprometer. En esa mesa había... ¿uno, dos? Tres, cuatro de Boca había. En esa mesa. Y la sensación que les quedó cuando terminó el partido, la sensación que les quedó cuando terminó el partido, era que Boca había regalado dos puntos. ¿Vieron el puntito como...? Yo en un momento les dije, fírmenlo. Fírmenlo. Porque se los pueden sobre el final. Y sobre el final. Fírmenlo. Un tiro en el palo, un tiro en el travesaño. Cuando no es para vos, que no sea para el otro. Empatalo. Porque ya... ¿Viste? Esas cosas son señales. Pegan uno en el palo, otra vez el leito, ya está. Empatalo porque vas a perder. A Cacacini me dijo algo recién. Me dice, no, con ese puntito si iban a los tres adentro ya están la siguiente ronda. ¿Sí? ¿Tan así es? ¿Tan así la cuenta? Bueno, al margen. Yo quiero... Ahora voy a saludar a todos. Lo tenemos al cabezón Ruggeri. Hola, amigo. Pollo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien hoy. Muy bien. Sí, la pasé manche. Pero bueno, le quiero aprovechar para agradecerle a Yania Yudica, que es el director en el Austral. A Yania porque es el especialista en pie. ¿Qué pasó, cabezón? Contá. Contá. Pero mucha gente, nosotros te mandamos saludos un día y la gente nos preguntaba. El lunes cuando me fui de acá me llamaron que vaya urgente al Austral, que Estefan se había cortado el pie con la motosierra. Y bueno, ¿viste? Cuando yo escuché por teléfono que se había cortado el pie con la motosierra, conociendo la máquina esa, dije, se cortó el pie. Sí, claro. Y me fui al Austral y bueno, estábamos ahí en emergencia, Fanito llorando porque estaba nervioso. Pero gracias a Dios hoy terminó bien. El lunes a la noche tuvimos como tres, cuatro horas, bueno, estuvo él en cirugía, lavándole el pie, Laurito, otro de los médicos especialistas en pie. Y porque el miedo era la infección. Y bueno, le solucionaron el tema de infección, dos días estuvo bien y ayer lo operaron y le cosieron todo lo que había roto la máquina y por suerte hoy está bien. O sea, un accidente. Sí, estuvo, me dijo, el doctor me dijo, destape un champaño y brinde porque fue un milagro de Dios. Se puede cortar el pie. Sí, tranquilo, y si la máquina esa... Pudo haber perdido el pie. Esas máquinas no paran. Y se paró la máquina, reguló, no sé qué hizo la máquina, porque no tenía que ser, gracias a Dios. Qué locura, ¿eh? No, una locura. Qué locura. Pero bueno, tenemos el, creo que el defecto, todos me parece, porque yo también lo hice, de agarrar una máquina de esas que son importantes, hay que saberla manejar, enojota, sin anteor, sin los elementos que por lo menos tendría que tener, ¿viste? Somos así, de nos hacemos los vivos como que conocemos todo y en un segundo te mata, ¿viste? Porque... Abrir la heladera descalza. Subestimamos el peligro. Vamos a la heladera, te dicen, no, descalzo no, y vamos y la abrimos descalzo. Ah, total, las heladeras son nuevas. No, a vos no te va a pasar nada. Sí, mucha gente ahora tomó conciencia con el cinturón de seguridad. Pero a las chicas ahí, a las enfermeras, el austral, cómo nos atendieron, pero no a Estefan, ¿eh? No es que atendieron a Estefan, porque yo después fui a saludar a otros pacientes que estaban ahí de Santiago del Estero, un señor de cadera que me llamaba y que sé yo, los pasé a saludar y atienden a todo el mundo igual, ¿eh? El austral, la verdad que increíble, lo tengo enfrente, crucé ahí la calle, gracias a Dios, otra de las cosas, porque las dice que Estefan me dice, no sabe el chorro de sangre que salía, entonces fue duro, pero bueno, ya estamos, gracias a Dios y estamos bien, creo que hoy a la tarde lo podemos llevar a casa. Bueno, saludamos a la gente, la verdad que muchos nos preguntan qué pasó con Oscar, le mandamos saludos, muchos, ¿quién le pasó, qué le pasó, qué le pasó? Nada, lo cuenta él, gracias a Dios, le mandamos saludos también, por supuesto, a la gente donde lo atendieron y al hijo, que no sé si está mirándonos o no, le mandamos un abrazo grande. Sí, está firme, mirándonos. Bueno, saludo a todos, ¿eh? Saludo a todos. Hola. ¿Cómo es el puntito de Boca? También jugó bien Boca, ¿eh? Es verdad lo que decís vos, que daba la sensación que lo podía haber ganado, pero no está mal arrancar con un punto, yo coincido con lo que dice. Sí, el tema es que como jugó bien, el punto parece poco. Te hago una pregunta, te hago una pregunta. Los tres equipos grandes de la Argentina, que posiblemente que uno dice son candidatos, ganan la Copa, nueve puntos, trajemos dos puntos. Cuatro, cuatro equipos. Racing también, no, no. No, no, pero de visitantes te estoy diciendo. Ah, de visitantes. Que hay equipos, vos decís, bueno, vas a Brasil, respetas un poco. Hay otros equipos que vos decís, tenés que ganar. Vos decís que independiente de Venezuela tiene que ganar, que Boca en Perú tiene que ganar. Vos decís que va al Real Madrid en la Champions a jugar con... Y le gana. Sí, con un equipo de Bulgaria. Es que desde ahí... El primer partido no siempre. Pero Negro, ¿sabes qué pasa? Nosotros estamos haciendo una evaluación en algún punto de la unidad que sacó, para no repetir palabras, y no del contexto. Entonces, el punto de River no es igual. ¿Por qué? Porque River, desde el juego... A ver, hablamos ayer mucho del anímico, si puede ser un punto de partido o qué, pero River jugó mal. ¿Y Boca no? Boca jugó bien. Entonces, de ese lugar también vos tenés otra exigencia, que es, al rival más débil de los tres que vas a visitar, o menos difícil para que nadie se enoje, o sea, vos tenés que ganarle. Entonces, ahí empezás a decir, bueno, Boca tenía para ganarle, y después también para analizar, en algunas cuestiones de falencias, de por qué no ganó. Pero, ¿por qué decís que jugó bien? Para mí no jugó. Para mí no jugó tan bien. A ver, para mí Boca jugó mejor que River, y Boca jugó mejor que bien Salima. No haga la comparación. Hace la comparación con el partido y con el rival que tenía. Y con el rival que tenía, Cholo. Hay un punto de evaluación en la comparación. Tuvo seis claros de gol. Tuvo la pelota la mayor parte del tiempo Boca. Tuvo más elaboración con Tevez tirado atrás. Tuvo más llegadas. Tuvo un extraordinario Cardona, que es un fenómeno de futbolismo. Un muy buen Tevez otra vez. Un muy buen Tevez. Yo creo, humildemente, por ahí el técnico lo vio de otra manera, porque después lo explicó con Marcelo Benedetto charlando. A mí me parece que le faltó un 9, porque le faltó a Aria. Para mí también. Echelotto dijo, Echelotto explicó que no, que él quería entrar por afuera, que no quería que se le parte. Se le parte el equipo. Por eso lo entiendo. No sabía que había dicho eso, Miriam. Lo entiendo, lo entiendo. Cuando se juega con un 9, se le parte el equipo. Para mí sobró Renoso. Le queda el barrio para atrás de un lado, y le queda el del 9, lo delantero para el otro. De esta manera, él quería un poquito más corto. Pero es discutible, Echelotto. Según como vuelve. Claro, pero no vuelven los delanteros. Sin 9, sin 9, Boca estuvo a punto de... No, no. Le erró a largo. De hecho, sin 9, está bien, pero sin 9. Las terminaba Bufarín y quedaba incómodo en la cancha. No, terminó Cardona. El tiro de travesario de Cardona. Sí, se lo fue individuales a 9 de 9. Carichia la tiró. Pero fue un partido muy malo. Sí, pero para, Cardona, si no fue el mejor partido en Boca, pegué en el palo. Sí, fue mejor. O sea, para mí fue el mejor partido en Boca, para redondear el consejo. Carlitos pegó un tiro en el palo. Ahora, a lo que iba es que, la realidad es que vos quedás partido, justamente si tenés poco la pelota. Pero Boca era el dueño de la posesión, con lo cual podía permitirse. ¿Pero por qué tenía la pelota? Porque tenía jugadores altos para ellos. No, Chavo, porque Boca estaba recuperando. No, no, Chavo. No la tenía porque Bufarín ni recuperaba, sino porque Cardona se equilibraba. Además, Bebelo no fue importante ayer. Bebelo jugó poquito. Entonces, si vos tenés a Cardona rompiendo por los costados, vos podés tener a alguien punzante en el medio. Había momentos que levantaban para tirar el centro. No había un 9 en el banco. Si vos tenés 2-9 en el banco, ponés 1. No, bueno, pero eso es obligatorio. Igual es que el que tenía que tirar el centro fue uno de los que peor jugó. Exactamente. O sea, Pavón. ¿Pavón jugó como jugó jugando? Otra vez la irregularidad. Llega a ser a veces más cauto. No, Cholo, para. Yo respeto muchísimo. Pavón estaba lesionado, no estaba. Sí, estaba tocado. Pero para, pero si está tocado, Juancito, lo que va a hacer es que en vez de desequilibrar por afuera 6 veces lo haga 3. Porque va dosificando, porque no está bien. Ahora, la definición. ¿Sí? La de que saca el arquero y le queda Pavón en el área chica. Y no hacienda el arco. Yo creo que ya empezaste a jugar, además. ¿Cómo le va a pasar a los que están por ir al Mundial? Con la cabeza. ¿Los jugadores de Boca? Sí, pero los de Boca con la cabeza en el Superclásico. Ah, ah. Ya el jugador. A ver, Pavón ayer. Pavón ayer. Puede ser. Que estaba medio agarrado, que había tenido un fin de semana con una carga. Pavón ayer le habrá dicho. Si se lesionaba se lo perdía. Yo habrá dicho, yo tengo que terminar sano. ¿Y qué? Si se le da a los rivales y termina sano. No, pero por ahí te... Por ahí te... Eh, negro. Yo hubiese preferido no jugar. Para cerrar, para, para, negro. Para cerrarse. Claro. Pero, Raúl, no entras de la cabeza de la misma manera. Tenés un partido importante dentro de un poquito y tenés un Mundial dentro de un partido. Está jugando dos cosas grandes. Dos cosas importantes es bravo, concentrarse. Tal vez en Pavón y en la decisión de Guillermo Influyó, que ya tenía muchas bajas, Sebastián. Los dos centrales bajan. Nández bajan. Muchas bajas. Muchas bajas. Como para decirle a Pavón también, bueno, guardo a Pavón. Claro, pero perdón. Hay una cosa que... Ayer jugó por la Copa Libertadores, Raúl, no jugó. No, está bien. No, está bien. No, está bien. No, no, está bien. Y la Copa Libertadores no era importante en la Copa Libertadores. Hace dos meses estamos diciendo que el objetivo más importante de Boca es el 14. Y con una molestia la jugó. Está bien. O sea, que es importante también para el pibe. La molestia no sirve como atenduante para jugar mal, ¿eh? No, no, no. Pero pará, un poquito. Escuchá lo que te estoy diciendo. Es importante también para el pibe porque la jugó con una molestia, ¿entendés lo que te digo? Claro. Nadie desecha que va a jugar la Copa Libertadores. Raúl, vos sos jugador de Libertadores. No te quema ninguna duda que acá en la cabeza tenés el partido de Boca. Y ganador de Copa. ¿Qué evaluación haces a este punto de Boca? Como terminó el partido, como se fue dando. ¿Ves lo que yo siempre te digo? Cuando vos vas a un lugar, vos decís visitante. Bueno, a ver qué. Tenemos que ganar por el peso propio de lo que vos sos como institución, de lo que has ganado. Sí, porque después te tenés que averiguar el partido. Ahora, después del partido te vas llevando a ver si te conviene ganarlo, si podés ganarlo o no perder. Si yo no miro el partido y veo la cara de Tevez sobre el final, digo Boca perdió. Sí, Boca perdió. ¿Sabés por qué, Seba? Porque era... Para mí se sintieron que perdieron los dos puntos. Sí, sí. Eso lo han planteado. ¿Y sabés por qué? Estaba para ganarlo. Agregó algo a lo de Raúl, que me parece que no hay que perder de vista. Y también porque ayer surgía mucho, bueno, ¿por qué se valoró más el punto de River que el punto de Boca? La comparación no es por Boca y River, sino por el contexto. Por los momentos de cada uno. El momento de cada uno. El rival. El rival. Y agrego otro elemento más, que me parece que Raúl, en los otros resultados. O sea, en el grupo de River, empató River de visitante contra uno de los rivales más duro, tal vez el más duro que tiene en el grupo, lo empató. Los otros dos rivales empataron también. ¡Manís! ¡Dani, te falta el nivel! ¡No, no, 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 no! ¡Para, no, no, no! Yo respeto al equipo brasileño, pero el Flamengo malísimo, 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 malísimo. Bueno, está bien. Son de terror. Muchachos mal. No es mejor que a la salida. Déjame terminar. No sé. Perdón, no quiero quedarme con River. Son de terror. Lo vi. Al Flamengo, discúlpenme, pero... No, también, pero es un rival grande. Pero qué, el López, que es un rival grande. ¿Qué tienen que ver? La agarraba el central, no sabía para dónde tirarla. A ver, Cruzeiro con Racing jugó 10 veces mejor que el Flamengo. Palmeiras, que está en el grupo de Boca, le ganó 3 a 0 de visitante a Junior de Barranquilla. Bueno, ese es un resultado que hay que tener en cuenta. No me voy a terminar. Eso es lo que yo te decía. Los otros empataron. Bueno, Flamengo no es el más duro. Empató contra Flamengo visitante. Boca empató contra Alianza Lima de visitante. Y el otro equipo de su grupo ganó de visitante. ¿Qué quiere decir? Va a tener que luchar por el segundo... Es que ya te obliga. Ya Palmeiras te sacó una detaja. En el arranque te sacó una detaja. Dani, ¿se va a valorar el punto en la medida que vos de local? Dani, ¿sabés que no sumaste a tu análisis en la comparación? Digo, el nivel de cada uno. ¿Entendés? Insisto con esto. Sí, lo que usas al principio. Boca mejor que River. Por eso, porque Boca jugó mucho mejor que River. Sí. ¿Entendés? Porque Boca, ¿por qué le queda? A ver, ¿a River qué le queda? La situación de la semi-épica de que iba perdiendo, que encima viene cayendo partido tras partido y que lo empata con un tiro de afuera y demás. Ahora, Boca estuvo casi todo el partido para ganarlo. Uno, porque el pollo decía, bueno, que lo firme. Porque a veces te caerá como cierto temor. Ahora, en la Copa Libertadores, ¿alguna vez te van atacando? A mí no me pareció que jugó tan bien. A mí está persistiendo que jugó muy bien. No jugó tan bien. Jugó mejor que el rival. Pero analizá el rival. Analizá el rival. En este caso es el que le tocó. Pero Raúl... Acá dijeron jugó bien. Bueno, para mí jugó bien, Boca. Para mí jugó bien. Para mí también. Para mí jugó bien. Para mí jugó bien. El error estuvo en el banco para mí. Hay que tener en cuenta, Raúl, el rival de Boca, ganó de visitante. Entonces, es un tema que si Palmeira está bien, después no es que gana los tres partidos local. Fácil, tres partidos. Gano los tres local. Porque Palmeira te puede venir, ese sí te puede hacer daño. Y Boca también. Junio quedó con cinco minutos. Boca también. Yo lo vi un rato. Quedó con diez jugadores a cinco minutos. A los cinco minutos quedó con diez jugadores. O sea, para Boca no sea el mismo Junio. Y los brasileños te aprovecharon. No, 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 no. Y tenés que ir a Palmeira. Bueno, pero es peor. Ahora vayamos a algo de Boca. Sí, difícil. A ver, yo digo esto. Soy el primero que dice, para mí Boca jugó bien, mereció ganar. Estoy buscando algunos puntos, por lo menos para debatir. No entiendo qué mérito hizo hasta ahora, en talleres la rompió. En Boca, ¿por qué juega Bebelo y no juega Maroni? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Bueno, yo te lo voy a responder. Bueno, ahora me responde. ¿Y cómo no pone un nueve? Ayer el partido pedía a Guanchope, o si te gusta a Boca, te respeto, ponelo a Boca. Pero no puso ninguno de los dos. Guillermo, Guillermo, entiende que hoy Maroni no está. Pero Espinosa entró. Dale, juega. Pero preguntaste por Maroni. Negro, ¿por qué te hace un curso de técnico y dirigí? Si sos un fenómeno. Me encantaría. ¿Sabes lo que me puedo reír? Si sos un fenómeno. Hacelo. Si, son dos años. No, 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 no le hagan bullying al negro. No le hagan bullying al negro. El negro está opinando y dijo respetuosamente. No, lo está cargando. No me gusta. Agarrá tu equipo. Me encantaría. Sé dónde lo voy a hacer. Van a ver qué fácil. Dónde lo hizo Isabela, en la escuela de Pernera. Mirá que los que agarran después a los dos minutos dejan, ¿eh? Yo me encantaría hacerlo. No dije que sé. Dije que me encantaría hacer el curso. Para aprender más. Porque yo tengo en el negro en esta. Los periodistas. ¿Por qué? Porque es que raro que nos salta el nuevo. No, no, yo estoy diciendo que mirá negro que es fácil con el micrófono. No, no, acá es fácil decirlo con el micrófono. No me interesa a mí que sea un poco tajante. Yo te voy a decir algo porque el curso no lo vas a hacer. Que mantenga el respeto hacia un jugador que está jugando con la camiseta del jugador. Yo te voy a decir algo porque el curso no lo vas a hacer. ¿Qué respeto? Ojo, para, para. ¿Cuál es el respeto? Repito lo que te digo siempre. Hace un montón que estás acá, entonces me aprendí de cuál es nuestro laburo. No, no, no. No, ninguna falta de respeto. Decir que por qué no juega Maroni. No, 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 pero no lo digo así, ¿eh? ¿Qué es el laburo? El laburo que ustedes pensan. No, no, no acuse de falta de respeto. ¿Qué es el laburo de ustedes pensan? Dije, Bebelo en Talleres la rompió, en Boca, yo todavía, con el tape, no le veo mérito. Yo no le veo mérito. Para jugar por sobre Maroni. No hay ninguna falta de respeto. No hay ninguna falta de respeto. Igual lleva dos partidos, Bebelo Reynoso lo estará llevando. Lo habrá visto en la semana. Está bien, debatí. Después dice algo a favor del negro. ¿Cuál es la falta de respeto? Ninguno, yo no tengo falta de respeto. Tampoco, tampoco veo, vi mucho más. A ver, juega bien Bebelo porque lo vi en Talleres. Ahora, Maroni evidentemente no lo termina de convencer. Pero Seba, el entrenador lo tiene todos los días. Entonces puede saber, se da cuenta, se da cuenta quién de los dos, quién te puede rendir y quién no. Puede ser el curso de soldados. Ustedes no tienen que hablar más porque hablan de afuera, opinan una vez que terminó el partido. Tienen que jugar este o este. Para escribir una crónica de la opina, tengo que ir al Ejército entonces también. Y para jugar, para hablar de fútbol, que sea jugador de fútbol, técnico. Negro, negro. Y para, perdoname, el que hace una crítica de cine, Ricardo Darín, tiene que ser actor también. Claro, una vez que viste jugar, vivo, una vez que viste jugar, tiene que ver que otro. ¿Qué mismo que sos? Contra, me lo mismo. ¿Y qué quiere que lo han dicho? Decirlo antes, sí. Decirlo antes. No, porque el partido no se jugó. Decirle antes cómo, si te gusta la formación o no. Decirlo antes. Así cuando viene el lunes, vos decís, yo lo dije antes. Ya no podés, si ya no lo podés discutir. Yo lo dije antes. Así ustedes hablan con la autoridad como si tienen la razón. Y no la tienen la razón. La editorial de Clarín, que para hablar de Macri, va a enseñar un curso y estudia en política y sea presidente de la República. Y para ser presidenta de Turc, tiene que haber sido caballo. Claro, tiene que haber sido caballo. Claro, lo mismo. Hay que prepararse para todo. Y vos te pensás que no, porque hace 40 años que estamos con esto. No, bueno. Vos lo van, vos. Es hora que aprendes. Y salen de quién aprendemos a los entrenadores. Que me paso, o le rompo el teléfono llamándolo. Toda la semana. Y me parece muy bien que te reúnas. Que Madelón me contestó. Me parece muy bien. Chavo, ¿sabes qué tiene? Acá me parece. Dejemos de gritar un poquito. Y si no que venga Magú, encontrarte todos, jugadores de fuego. Nosotros nos vamos, chavo. Y Cholo y... No, pero ahí... Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Con el mismo énfasis que piden haber jugado al fútbol, hay alguno que quiere hacer periodismo y no ha pasado nunca por ninguna escuela de periodismo. Claro, exacto. Entonces, digo, tratemos de hacer todo mostrando nuestras falencias y nuestras virtudes. Ahora, podemos diferenciar que... No me mires así. Que el negro puede haber hecho un concepto adecuado, acertado o no. Sí, sí, porque él tira todo así, muy finito. Sí, puede ser acertado o no el concepto del negro. Ahora, me explica alguien. El negro se puede haber equivocado. Y puede no haber entendido que lo está llevando Bebelo de a poco. Sí, la realidad que también hay una parte que vos, no dijimos antes, entonces, otro partido que Bebelo no jugó bien. Ahora, ¿cuál es la falta de respeto? ¿A dónde le faltó respeto a Bebelo? Hay una forma de decir... ¿A dónde le faltó respeto? Pero esta vez no fue... Bueno, pero sos muy sensible. Dani, 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 ¿sabes qué pasa? Sí, pero cuando el negro grita que tiene que jugar a la selección, cuando exagera el negro le dice, ¿qué falta de respeto? Siempre la crítica salta. No entiendo qué juega Bebelo Reynoso es casi una falta de respeto. No, no, no. Pon el tape, pon el tape, no entiendo. Es más, aclaré que en Talleres la rompió, que en Boca no le veía a ver. Salgamos de ahí. ¿Sabes qué siento? Que Boca ni... Ayer tampoco ligó. Tampoco ligó. Sí, los tiros en el palo. Sí, una en el palo, otra en el travesaño. Sí, pero tampoco jugó para ligar. Tampoco jugó para ligar. A ver. Porque pareciera como que Boca, de acuerdo a él, no jugó extraordinariamente. Para mí no jugó un muy buen partido. Para mí no jugó un muy buen partido. No venía jugando buenos partidos. A pesar de no haber jugado un muy buen partido, merecía ganarlo, jugó mejor que su rival. Sin jugar un buen partido, metió un tiro en el palo y un tiro en el travesaño. Y yo creo que en el fútbol y en la Copa Libertadores, vos lo sabés, más que nadie está llegando de Boca. ¿Esto cuándo es? No, de ayer, no, no. No, no, de ayer. Pensé, ya se volvió Boca, ¿no? No, no, vuelve a las 7 y media de la tarde. Sí, sí. Porque hizo un regenerativo a la mañana y después despegaba la bota al mediodía. Está bien, eso vuelo de 3 de la mañana también. No, y después del partido corrieron, entrenaron los que no jugaron. Los suplentes, claro. Me gustó Bufarini, que me parece entiende la camiseta de Boca. ¿No anduvo bien Pavón ayer? No. ¿Adentro? ¿Interno? No, no, pero me gustó el espíritu de Bufarini. El interno lo pone el técnico, chavo. Bufarini para la Copa va a ser clave para Boca. Clave va a ser. A mí me parece que con poco, con poco tiempo entendió el espíritu de Boca. Buen partido de Bergini, ¿eh? Sí. Bergini y Heredia eran los más mirados. Me acordaba de la teoría Aymar Cassini, no me acuerdo quién era, pero Bergini lo marcó todo el tiempo. El hecho de la presencia de Barrio. Muy bien, Bergini. No, era muy tranquilo con la presencia de Barrio. Habló de Barrio, sí. Los dos centrales. Fui fijate que hubo una dupla central inédita. Nueva. La de la reserva fue. La verdad que no tuvo problema. No tuvo ningún problema. Y es verdad, lo dijo Bergini. Dijo, nunca había jugado con Barrio. Barrio dijo, es un futbolista que tiene características netamente defensivas. Barrio siempre jugó. Es el mejor. El mejor jugador que tiene Boca es ese. Ayer en buena parte del partido fue el mejor otra vez y después se destacó para... De todas maneras, a mí me da la sensación de verlo que Alianza debe ser de los cuatro por ahí el más débil. No, hay que ver cómo está el junior que es muy irregular. Pero por eso digo, arrancó Palmeiras ganando 3-0, teniendo en cuenta el otro resultado. Depende cómo lo analices, si no le sacás el punto de ahí. Ni jugó muy bien, ni jugó muy mal Boca. Tiene respuesta y aparte vale el atenuante. Más allá de que tiene un gran plantel, le faltaron jugadores importantes. Hay que decirlo. A Boca, Dani, Boca el próximo partido de Copa va a tener 5 jugadores distintos mínimo. Gago, Pablo Pérez, Goz, Magallán... ¿Cuándo es el próximo partido de Boca en la Copa? 4 de abril. ¿Contra? Palmeiras. En la bombonera. Es la final. Sí, contra Junior, perdón. Con Junior en la bombonera. No es la final del grupo. Igual, fíjate cómo nos invita a ser rigurosos. Si Pavón hubiera hecho 3 goles, habríamos diciendo que tiene jugador de titular de la selección. ¿Sí? Digo, cuando juega un mal partido, no se vea, por eso no puede ir más. ¿Para no nos invita a ir un poquito más despacio? Porque jugó 15 minutos de la selección argentina. Y más allá de la bendición de Messi, del abrazo, del cuadro que le regalaron a la selección. Pará, 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 pará. Pará porque estás con eso y con eso. ¿Cuándo dijimos acá que tiene que ser el titular de la selección? Yo dije que para mí tiene que estar en el equipo de la selección. Ahora, no te dije. Tiene que ser el titular porque es el... A mí hay uno que me encanta como está. Para mí tiene que estar en la selección. Está bien, yo te digo, el otro día acá... Yo le veo cosas de selección aquí. Sí, yo le digo que puede tenerlas. Ahora, para legitimarlas hay que ponerse la camiseta argentina. Entonces, el otro día acá arrancamos... ¿Y cómo se la va a poner si no hay partido? Sí, ahora hay dos en marzo. Lautaro Martínez, nueve titular. Sí, nos olvidamos todos los demás. Pavón y Canigia. Digo, vayá un poquito más despacio. Pregunto, ¿puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? Pregúntame. Lautaro Martínez al Mundial. Al Mundial. No tiene jugar en marzo primero. ¿Por qué? Lo digo despacio porque me van a atacar. No, decilo. No lo digas despacio. ¿Quién más vas a nombrar? Vos, eh. Es tuyo. Es nombre tuyo, ¿no? No hay un lugarcito. No. ¿Cómo nos gusta? Nos gusta mucho. Para Tevez, no hay un lugarcito. De la charla... Aunque sea... ¿A quién sacás? Dale, para. Listo, te lo voy a hacer muy simple. En la charla que... Perfecto, perfecto. Está en el culagüero. Sí. Higuaín. Sí. Lautaro Martínez, que para vos ya está adentro. Sí, y Tevez, que podés jugar... ¿A quién sacás? Porque si no, vamos a hacer una lista de 30. ¿Cómo tienes la lista del Mundial? No, no. Eh, eh. Ahí está. Vale. Empieza. ¿Cuántos arqueros hay que llevar? Tres. Tres. ¿Estás obligado a llevar tres arqueros? Tres, sí. No, aparte de dejar un arqueroso. Sí, porque para eso... Antes era 22. Para eso pusieron 23. Exactamente. Para que vos pongas como 23 un arquero más. Sí, porque con la verdad, Pollo, que antes eran 22. Sí, llevaba un arquero jugado como el... Pollo, antes eran 22. No me vuelvas loco. Después de las lesiones pusieron 23. Sí. ¿Cuántos defensores hay que llevar? Depende. Lo que vos quieras. Depende. Es uno menos, es uno de los defensores menos. La variedad va de entre 8 y 5. Si él juega con 3 atrás, si él la idea como es la idea de él... Con 3 no hay que llevar tantos defensores. Pero digo algo, si ves la lista de ayer, que yo te la vi con... A ver si hubo con 5. A ver si hubo con 5. Pollo dijo, por el estilo de juego, vamos a tener más jugadores con mentalidad ofensiva. Tevez está bien, eh. Está muy bien. Pero para Pollo, el otro día cuando te atacamos dijiste, estoy preguntando. No, está picante, está bien. Entonces, hoy, hoy, hoy estás diciendo que Tevez tiene que ir a la selección. Hoy estoy diciendo que es una picardía que no vaya. No, no me estás respondiendo. Hoy estás diciendo que Tevez tiene que ir a la selección, sí o no. Yo a mí me gustaría. Bueno, podemos... Lo de la selección que dijiste. Lo de la selección que dijiste. ¿Cuántos defensores? ¿3 juega con 3 centrales? ¿Juega con 3 centrales? ¿Y quiere jugar con 3 centrales? Por lo que hablé, ¿quiere jugar con 4? Le digo algo, quiere jugar con 4. O sea, Pollo quiere jugar con 4. No sé, quiero ver. ¿Y al plantel se llama como con 4? ¿Tiene que llevar 2 más? Está clarísimo que nos van a ir. ¿4 más 2 o 3 más? Sí. Se están haciendo los números. Los números, no, los jugadores, los números. Bueno, después vamos al medio. ¿Cuántos medios van? Bueno, ahí está el tema. Porque va a llevar muchos medios con mucha llegada. De hecho, pone entre los medios... Lo pone a Di María, por ejemplo. Ponele 6 defensores, 3 arqueros, 9. ¿Cuántos medios? Ahí están 7. 7. 7, 8. Vamos para... Te quedan 7. ¿Eh? No, pará. 16, sí, te quedan 7. 7. No, van a ser más medios. Van a ser más medios. Mínimo. Van a ser más medios. 8 medios, seguro. Pone 1 más. 8 medios, 1 más. Quedan... 6 delanteros. 6 delanteros. No, pero no va a llevar... El tema es... Va a llevar 9. Si quiere, un lugarcito le hace. Si quiere. Pero no puede llevar... Diego llevó 5 número 9 a Sudáfrica. Muchachos, sería el último mundial de Tevez. De Tevez y de varios. Bueno, pero estoy hablando de decir... Seba, lo puede llevar no como 9. Yo lo único que dije es... Este nivel de Tevez. Este nivel de Tevez. Lo puede llevar como no 9. Es un nivel que yo no imaginaba que podía llegar a tener. No imaginaba. La verdad que no imaginaba. Parecido en Tevez... La verdad, se lo ve chispeando. Eso es cierto. Picante. Va para ser suplente. Tevez lo único que... A ver, la ventaja que ya tiene Tevez es que no se caga. No se olvide. En el mundial... No, eso. No, no, no. Para, para, para. Todos me dicen, mira, el mundial. Este pibe para mí, Martínez, en Racing, tampoco se asusta. No. Porque tiene un... Tampoco se asusta. Con Tevez está comprobado. Después, porque juega bien, mal, regular. Esto juega bien. Pero no le van a temblar las gambitas. Como cualquiera. No le van a temblar las gambas. Yo, este Tevez, digo, es una... Además, si no hay ningún problema con el grupo, si está todo bien, si no hay nada raro, si no hay ningún problema extra futbolístico, que no se rompe nada, a mí me parece una picardía que entre... No estoy diciendo ni que sea titular. Es más, este Tevez no va ni a poner condiciones. ¿Ustedes creen que Tevez va a condicionar? Yo, este Tevez, que creo, igualmente, creo yo, que en la cabeza de Tevez es más importante la Supercopa y la Libertadores con Boca hoy que el Mundial. Porque me parece que ni lo imagina ahora. No sé. ¿Esta es la lista? Sí. Vos, para, 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 para. No sé si no imaginas. Para, para, para. Ahí tenés. Pero Oscar Defensario tiene un montón aquí. Fáltalo de acá. Fáltalo de acá. Sí, está en Acuña y Salvio. ¿Quién? Nada. Ah, sí, sí, marcaste a este. Sí, bueno, ese va. No, no, este no, este me encanta. No, no, Vaneca, Vaneca. Este, este me encanta. No, el anterior. Sí, Vaneca. El anterior ya está. Sí, sigue insistiendo. Sigue insistiendo con Vaneca. Sí, mundo. Ahora, Seba, déjame decir algo nada más. Aclarar y que está bueno. Vos lo estás diciendo con voz. Es una picardía y es una opinión tuya. Digo, porque si no después esto se usa y dice, San Paoli está pensando todo. No, hoy no está en el radar de San Paoli, Tevez. No está. Seguro. No está. Entonces, no lo sumemos a la lista de que está mirando a 100 jugadores. Ya hay un montón, no hace falta sumar a Tevez. Sí, pero... ¿Por qué lleva 22 acá? Son 30. ¿Lleva 22? No, no, falta lo de acá. Falta el fútbol local. Perotti, bueno, es una alternativa. Es una alternativa. Está jugando muy bien. ¿Tiene más chances Perotti que Tevez hoy? Es una alternativa Di María, Perotti. Sí, pero es una alternativa Di María. Bueno, no. Pero, Seba, vos tenés que pensar con dos jugadores por puesto. Lo dijo. Y no se puede llevar dos jugadores por puesto porque no te da, pero son dos jugadores por puesto. Lo que dijo es que van a tener que tener una característica determinada. Por eso va a haber muchos mediocampistas con vocación ofensiva por el estilo del equipo. Y después está cómo los va armando, cómo los va poniendo ahí. Yo te voy a decir algo. No sé si lo va a llevar o no, pero que lo va a hacer dudar y que lo va a hacer tener charlas con su equipo, seguro. ¿Sabés qué pasa? No lo fue a ver ni una vez todavía. No, escuchá. ¿Qué quería ver a Teve? A la cancha. ¿Qué tenés que ir a la cancha a ver a Teve? Tenés a Huero, tenés a Higuaín. Y ya lo conocés. A Lautaro Martínez o a Icardi. Yo solo dije, me parece una picardía. Pero ¿por qué lo ponen todos de delantero? Mira, yo te voy a tirar un nombre. Pero ¿por qué lo meten con los delanteros ustedes? Acá decíamos los otros días que a Teve le conviene jugar detrás del 9. ¿Por qué lo meten con los delanteros? No puede. Yo estoy pensando como creo que piensa San Paolo. Y lo piensa como delantero. Por eso es claro que es lo que queremos nosotros. Yo lo veo en el banco a Tevez. Por eso, pero está bien lo que plantea el Chavo. Se está cambiando Tevez al lado y no es lo mismo que se cambie Perotti. Y otra cosa es lo que están mirando. Con todo respeto por Perotti. Y lo que están buscando. Digamos, en la cabeza de San Paolo y si vuelvas a Tevez, te queda afuera. No es lo que se esté cambiando. Solamente es que levantes la cabeza, se para el partido, hay cambio. Y entra Teve y el rival sabe, porque lo conoce, quién entra. Entonces, Cabezón, ¿para vos también tiene que Tevez al Mundial? Para mí también. Lo dice Ruggieri, campeón del mundo en el 86. Su campeón en el 90 y eliminado el bailando. Yo primero quería saber, yo lo dije, pero primero quería saber cómo venía de allá. Y yo sabía, porque hablé y sabía que se estaba preparando y él me decía, la voy a romper. La voy a romper y la voy a romper. No sabíamos porque te acordás que estuvo tanto tiempo que jugó tres partidos, que se yo, uno no sabe. A tan poquito de jugar un Mundial. Pero el pibe viene loco y hace diferencias. Yo pensaba, viste, que vos decías, vos mano a mano. Vos respetás mucho a Juan Román Riquelme, la opinión futbolística de Riquelme. Sí. Viste por qué dijo Riquelme sin menospreciar a Tevez. ¿Por qué hizo diferencia tan rápido? Porque el fútbol argentino está muy bajo. No lo digo yo, lo dijo Juan Román Riquelme, a quien ustedes, el 99% de acá es palabra santa. ¿Y el fútbol italiano acá alto? No, para mí no. Pregunta, no tenía en el Mundial Italia. ¿Lo escuchaste? ¿El fútbol alemán cómo está? ¿Lo escuchaste? ¿El alemán? ¿Lo escuchaste a Dario? ¿El alemán está bien? ¿Por qué te me va para el alemán? ¿Te hago una pregunta o no me la contestás? Conténtame lo que te pregunte. ¿El fútbol italiano está alto? Depende, ¿por qué te uso lo del ritmo alemán? Sacame el alemán. El alemán está diciendo... Porque es el campeón del mundo altísimo. Te está diciendo por los jugadores que juegan en Italia. ¿El fútbol italiano está alto? Pero bueno, tiene que ver con el ritmo con el que se juega. Por eso te cité el caso de Dario. El ritmo, si hay 3-4 partidos importantes en Italia en los fines de semana. Después de jugar con rivales... Dejate de joder, que no es el ritmo. Hay uno que sacó dos puntos. El otro que... Es medio circo romano, les voy a tirar ahí un nombre como si fueran los leones. Te marcan, te marcan, de verdad. Les voy a tirar un nombre. Nunca me contestaste. Que ustedes, que están pidiendo a Tevez, porque lo estás pidiendo, lo estás pidiendo, lo estás pidiendo... Yo, yo, que... Te voy a tirar un nombre como una alternativa para salir. Alguien que hoy está más afuera que adentro del seleccionado, pero no está afuera todavía. Y que no fue citado para ahora. Pero que va a ser considerado. Y Cardi no fue citado y seguramente ya está afuera. Y Dybala. Dybala no fue citado, pero no ha perdido toda la consideración. Le tiro a los leones a ustedes, Tevez o Dybala. Porque esa sí es una opción. ¿Tevez o Dybala? Tevez. Para mí... ¿Tevez o Dybala? Para mí... Para mí... Para mí, Dybala es un muy buen jugador. Para mí también. Pero el crack es Tevez. Ayer fue, para mí, una contradicción y lo marqué de San Paoli. Para que no me digan que soy una máquina de elogiar a San Paoli. Para mí fue una contradicción. Porque dijo que Dybala va a ser más importante en la medida en que sea más compatible con el equipo en el seleccionado. Pero luego vamos a ver cómo rinde en la Juve. Igual, Dani, fue una forma política de cuidarlo. Es una contradicción semántica desde tu análisis futbolero y conceptual. Real, pienso lo mismo. Ahora fue una forma de cuidarlo. ¿Cómo baja el rendimiento? Igual, ahora, lo que digo es que, pollo, vos miraste enseguida con lo de Dybala. La verdad es que Dybala, yo creía que la selección iba a dar más de lo que tenía. Te entiendo, porque yo alguna vez también me equivoqué. ¿Sabes qué palabra? ¿Sabes cómo me definieron el caso Dybala? No, porque es como una opción, ya que lo está pidiendo, como un misterio. Esa fue la palabra que usaron. Pero pregúntame, pregúntame. Perdón, si Maradona hizo un lugarcito para Garcés, ¿San Paoli no puede hacer un lugar para Garcés? Diego llevó a 5-9. ¿Para qué querés decir que Maradona hizo cualquier cosa? ¿Querés analizar los mundiales para atrás? Desde que me tocó a mí, en el 86, los jugadores que fueron. Bochini, Troviani. ¿A qué te refieres? Pero me haces reír. Será un crabo, Chini y Troviani. ¿Y Tevez, no? El Vici. Sí, por supuesto. Lo único que hagan. El Vici y Borghi. No estamos discutiendo las condiciones de Tevez. Tres, Diego, cuatro. En las mismas posiciones. Oscar, me extraña que vos, como hombre de la selección, como director técnico, no sepas que un seleccionado se arma con jugadores complementarios. Si vamos a llevar a todos los craños, le vemos a todas las figuras del fútbol argentino que están desparramadas por el mundo. Yo no te estoy nombrando, yo no te nombré un montón de jugadores, te nombré a Tevez. Bueno, pero por eso, pero ya seguís sumando. Y aparte, Tevez tiene un cargo. ¿Cómo seguís sumando? Claro, seguís sumando en posiciones. ¿Por qué si tenemos, hay, cuántos hay seguros en nuestra selección? Marco no quiere que los lleves. ¿Cuánto hay seguros en nuestra selección? ¿15? 16, 17. ¿Y los demás por qué no puede estar entonces? La duda. Por eso te lo tiré. Nadie lo tiraba. Hay que completarla la lista. ¿Y qué puede ser una opción? Entre esos que faltan. Ahora, ¿cómo la completas la lista? ¿Cómo la completas la lista? Con gente de experiencia, con gente que sabe que un día... Haceme una encuesta. Te hago una pregunta. 90 minutos, Fox. Te hago una... ¿El nivel de Tevez es para ir al Mundial? Sí o no. ¿O cómo hacemos? Les hago una pregunta. ¿Llevarías a Tevez al Mundial? Sí. Esa. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta, pollo. Un día partido de... El abogado de San Paoli me ataca a mí. Chiquito. El abogado de San Paoli me ataca a mí. Se está mirando a ciego. No, no, no. Te ponés mal conmigo porque estoy diciendo que Tevez tiene nivel. ¿Sabés qué nos van a decir? La encuesta va a ser un éxito. ¿Sabés qué comentario va a haber en el medio? Ustedes lo están poniendo a Tevez. Ahí están los de 90 minutos. Pero de acuerdo, a ver, con ese... Pará, 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 pará. Pará, pará. ¿Qué me van a decir? Que 90 minutos están poniendo a Tevez en la Selección. Quieren poner a Tevez en la Selección. ¿Y qué me va a cambiar la vida a mí? Que me voy ahí como loco para mi casa. ¿Qué me van a decir? No, no, yo te digo. Oscar Ruggeri, campeón del mundo, dijo que llevaría a Tevez al Mundial. Yo les pregunto algo a ustedes. Sí. Un partido difícil. Un partido difícil. En el Mundial y vos sabés que los hay. Cuarto de final. Porque nos tocó. Sí. En la primera ronda, nos tocó en el 90 en la primera ronda, que casi quedamos afuera. Sí, señor. ¿Es lo mismo agarrar un chico del banco que a Tevez en un momento que está complicada Argentina para quedar afuera o para clasificar? Lo Celso, Perotti o Tevez. Sí. Para un rato, un rato, piden un pico. No, 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 pido. Empiezan a escribirme, amigos. Salen otra cosa. Vos chavaleri, vos de nombre. Tevez viene a ser, ganaba el partido. Tevez no está para ir al Mundial, amigo. Hace una encuesta de los 10 jugadores que no están dentro de los elegidos. Bueno, me hace una encuesta. Pucha. La rita. Me dice que... Este amigo me dice que no. Este amigo me dice que no. A ver. Sí. Oscar, respeto lo que voy a decir. A ver, un momento. Esperá. A ver, enfoquemos bien la discusión. Sí. Tevez es un crack. Eso está por la discusión. Tevez puede jugar a la selección. Por supuesto que puede. Sí. Por supuesto que puede. La discusión es si la selección lo necesita, es si es indispensable para la rita de la selección. Esa es la discusión. Yo creo que podés comparar... No si puede estar o no. Decir que no puede estar, si nos falta el respeto. La parte en la que estoy muy de acuerdo es en la que vos tenés que comparar jugadores complementarios, porque si no, no es que va a llevar o a Tevez o al Patón. Yo considero... Estevez o, vamos a suponer, Dybala, Lochel, Soperotti... Pero son distintos, Nero. Y vos qué haces. A ver, a ver todos los que nombraste, ¿qué haces? Pero es que son distintos. Vos que ya casi tenés el curso de entrenador. Para mí Dybala va al Mundial. No. Para mí, eh. Pero yo a Tevez lo pondría. No te... Dybala es un misterio. Sí, yo pongo que lleva a Negros, que está llevando... No te acuerdas. A mí Dybala me encanta, me encanta. No, 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 no. Hay algunas cosas de Dybala. A mí Dybala me encanta y creo que tuvo poco y ya lo sentenciaron para abajo. Yo le gané una oportunidad. Te di una pista medio de info y medio de opinión. Y a Tevez también. Medio de info y medio de opinión que tenía que ver con el carácter de Dybala. Repito esto y hago... Me apoyo en esto. Cuando la selección tal y te mira. No, no, no. Y no solamente se tomó en cuenta lo que hizo una selección. También se tomó en cuenta muchos partidos difíciles que Dybala jugó. Chavo, la rompita. Y lo que no rindió, incluido... Es así. Incluida la final de Dybala. Es totalmente así, chavo. Y se me pinchó el piti. Ahora también. Se me pinchó el piti Martínez. Pero ¿cuántos jugadores van a llevar? No, por favor. Y se te cayó Nacho Fernández. Y se te cayó Marco Ruba. Pero Fernández le hizo mal en Sopérez. Se te cayó Giglio. Te cayó 200 jugadores. Hace más de un año que no lo pido. Pero Cholo, 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 es bueno tener toda esa cantidad que estén... Ojalá estén todos y lleguen todos bien. Y después, hija... Él va a elegir, el entrenador va a elegir de acuerdo a cómo quiere jugar. Y entonces va a mirar las características de cada uno. Este me puede hacer este, este me puede hacer... Este me puede hacer las dos cosas. Y va a elegir eso. Entonces, para comparar a Dybala con Tebe, son todos distintos. Son totalmente distintos para lo que tienen que hacer. Está bien, pero quizás... Sí, pero uno te hace una cosa y otro te hace otra cosa. ¿Por qué lo compara a Dani? Porque está viendo los lugares, los casilleros vacíos. Claro, claro. Ustedes que... Para una parte de Dybala que nadie dijo. Ustedes... Que fue la falta de conexión con Messi. Todos creíamos, y Sampaoli en su primera conferencia, que iba a ser el socio ideal de Messi. Y la verdad es que no conectaron nunca. Y también de cómo los jugadores se van complementando con el crack del equipo. También pesa. Por eso digo que Dybala está más... Ya está la encuesta en el aire. Ustedes que son periodistas preparados, que son genios. No, porque son inteligentes. Genios acá no hay ninguno. No, perdón. Periodistas preparados, sí. Perdón. Genios no hay ninguno. Perdón. Que son inteligentes. Paso menos. Que hablan muy bien. Eso sí. Me quieren decir... ¿Cuántos mundiales cuatro? ¿Qué hizo tres? ¿Qué hizo...? Yo cubrí cinco. ¿Eh? Yo ocho. Yo ni uno. Yo seis. No, yo jugué tres y después cubrí... ¿Estuviste en el 98? En todos. Me llevaron. ¿2002? Sí. ¿Ese no lo conté? ¿Y yo qué te metiste? Te fumaste en la primera ronda. ¿Alemania? ¿Eso que tenía enferma que estaba en la tribuna? Cuando fuiste a Ecuador dijiste, como lo metí al mundial, ¿eh? ¿Cómo lo metí al mundial? ¿Y ahora Correa y Japón no fue tuyo? Yo no dije así. Yo dije que me subí al avión. Me subí al avión. ¿Vos fuiste a Ecuador dijiste? Y que hoy están los amistosos y me bajaron del avión. Fue a Ecuador y bajó, ¿eh? ¿Y bajó? Corrita. No. Ahora te pusiste corrita. Me acuerdo de todo. Dijiste. Los metí en el mundial, ¿eh? Que el brujo. Los metí yo en el mundial. ¿Y Corea y Japón? Primera rondita, la otra recargo. Está ramoneando. O sea, el comuérmelo. ¿Qué Corea y Japón estaba con Televisa, con México? ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién te paga? ¿Y qué tiene que ver? ¿Para quién hinchabas ahí? ¿Para quién hinchabas? Argentina. Y bueno. Ahora volvieron siempre. ¿Pero qué volvieron? ¿Qué me dicen a mí? ¿Qué querías preguntar a los periodistas preparados? ¿2006 fuiste? ¿Qué hizo el técnico de la selección con Chile? A ver. Cuando armó los grupos. ¿Cómo los armó? ¿Ustedes que son, que tienen las bolas estadísticas? Primero, yo que soy un defensor de esa generación chilena, no tenía tantas opciones. O sea, tenía un grupo muy limitado. Argentina tiene más opciones que Chile. Sobre todo del medio para arriba. Por el medio para arriba. Dani, ¿te puede ser algo? No es una actitud tan soberbia. Estoy re agrandado. Estoy re agrandado. A ver, ¿sabes qué siento? Es más. Es una gata con sus gatitos, ¿no? Sí. No, no, no. Te crees arrimar y te metes el tarasco y se le rosa. Y es el gatito ideal porque son chiquititos. Hacen popó así chiquitito, una meadita chiquita al Olimpia Rápido. Voy a hacer algo que hacen ustedes. Dejame opinar. Opiná y voy a hacer algo que hacen ustedes que para mí es un error periodístico. Dejame opinar. Que es pedir, pedir jugadores. Pedí, pedí. Voy a pedir un jugador para la selección. Que para mí le vendría bárbaro porque quiere jugar con cuatro defensores. Sampaoli quiere lograr jugar con cuatro defensores. No sé si está en el radar. No en laterales. Pero yo le voy a pedir. ¿Quién en laterales? Le voy a pedir a Jorge Sampaoli a Jara. Para mí Jara tiene que estar en la selección. Y es un jugador de selección. No te lo digo yo. Me hacen un piquete en el... No, bueno, está bien. Pero estoy diciendo... Vos dijiste que yo ganaba con la encuesta. Mirá. 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 ¿No hay tenés? ¿Qué? La gente no lo quiere. Sí, está bien. ¿Por qué? ¿Querés que te diga por qué? Pollo, me voy a sumar a lo que vos decís. Dani, te ponés como loco con la... Y además, fíjate recién. Uy, me mató ese plano. No quiero ser abogado. Yo con la harina. Yo con la harina. En serio, sos el negro con la harina. Le nombrás a la harina y se ponés loco. Y vos también. Dijiste, no quiero ser abogado. Pero aclaremos que esta encuesta la estamos haciendo. No, no, no. Está siendo abogado. Mirá, por más que no te guste voy a opinar de la selección. No, no es que te... Voy a opinar de la selección. Por más que me rasguñen. Inmediatamente después. Que pide el jugador y dice, está mirando a 100 jugadores. Pero él dice, no está pidiendo a 100 jugadores. Ustedes no son... Pero vos pediste uno recién. Vos pediste a cada uno. No pediste a uno recién. Todos pedimos. Nos apasiona, Dani. Nos apasiona. Bueno, pará. Puedo salir de acá un segundo. La gente que vote. La gente que vote. Como él. Mientras mirábamos el partido ayer, todos entrenadores, uno dice, Guillermo Tarda colocada. ¿Quién acertó? ¿Quién fue el que dijo eso, acertó? ¿Qué me miraba? ¿Vos? No estaba conmigo. Mariano Almeida dijo eso. Acertó, mi amigo Mariano. ¿Qué es peluquero? Sí, acertó. Muy bueno. La verdad, en eso... Si es peluquero, solo es peluquero. No, no, no. En eso es extraordinario. En eso es extraordinario. El fútbol lo ve. No digo por eso. El fútbol lo ve más o menos. Y eso que no yo vi. Como puede. Lo ve más o menos. Cállate, ¿sabas vos? Él tiene que poner esto acá, tiene que sacar esto acá, tiene que sacar esto acá, tiene que poner guanchope, tiene guanchope, tiene que tirar TV de satrato. Yo no lo digo por eso. O línea de 15. Extraña, vos es un tipo humilde. Te quiero ver parado. No importa qué es la gente, qué título tiene. ¿Qué cambio debió hacer hecho Guillermo y no lo hizo? Lo voy a aclarar. Yo te quiero a vos parado ahí, en la rayita. En la rayita ahí. A ver si tomás bien. Yo te quiero ver a vos relatar un partido como relato yo. Todos los fines de semana. Yo te estoy criticando a vos. Vení, vení. Y no es fácil. No te estoy criticando a vos. Entonces... No te parés conmigo. No te parés conmigo. No te estoy criticando a vos. Pero Guillermo quedas primero. Estás en la reserva todavía vos. No, no, no te estoy criticando. Yo te estoy diciendo, te estoy dando un ejemplo. Quiero que te pares en la rayita y a la hora que vos digas acá tengo que hacer el cambio. Es el momento. Es la hora. No es fácil. A ver si te sale. Yo no dije que es fácil. Bueno, pero por eso dirige Boca, muchachos. Pero pará un poquito. No, no, no. No es así. No es así. Porque por eso dirige Boca. No, pero qué es eso. Ya, ya. Por eso dirige Boca. No, pero por eso dirige Boca. No, pero corte muy claro el cambio. Cortenla. El cambio es el cual es así. Pero es tan agente. Claro que es difícil. Pará, negro. Es tan agente. Por eso hay uno solo que dirige Boca. Tanta agente. Y dos millones de quienes dirige uno solo. Todos los equipos lo dirigen. Todos los equipos lo dirigen. No solo. Entonces, qué digo. A Boca lo quieren dirigir la mayoría. A todos los equipos lo quieren dirigir. No, no, no. Yo no te estoy criticando a nadie. Yo te estaba diciendo Raúl. No me gustó esa película. Andá vos vas a hacer de cowboy. Claro. ¿Qué es eso? Claro. Aparte no dijo nada mal. Porque ustedes creen que son una raza superior. ¿Qué es el tema? Ustedes son una raza superior. No, ustedes. Eso es ustedes. Yo no me voy a poner a criticar a él que relata. Porque nunca lo hice. Y no me interesa criticarlo. No me interesa. Porque no lo hice. Y no me senté con un micrófono. Raúl. Raúl. No, no, pará. Yo nada más digo eso solo. Y no estoy diciendo que lo critique. Tengo que ser cauto a la hora de decir una barbaridad. A veces. Raúl. Para mí es una barbaridad. Para mí. Porque siempre es claro. Para mí es una barbaridad. A mí me pueden decir cualquier cosa. Me pueden decir. No, no, vos no te podemos decir cualquier cosa. Porque vos te calentás también. No, no. Con ustedes no que tienen código. Me caliento con los cartones que no tienen código. Yo no digo nada. Yo no digo nada. A ver, con el tipo que tiene código. No me voy a calentar jamás. Decime que no te gusta como relato. Decime que me como las S. Decime que no llegué a jugar al fútbol. Lo haces bastante bien. Eso me importa. Tres carajos. Contigo tienen código. Son cartones que no saben ni de qué se trata. Estás entre los mejores relatores. No hay mucho. No, no. ¿Está el continente? No, me falta. No, son dos o tres vuelos. Pollo, ¿sabes por ese tema? El negro va en camino. Pollo, a ellos les molesta, les molesta cuando, o sea, la crítica cuando es justamente... Es un tipo de crítica. No, no, no. ¿A quién? No, no. ¿A quién ellos? A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. Cuando les decimos algo a ustedes que van a buscar al jefe. Me dijo así y vienen con el jefe al otro día que me pasó, vino con el jefe y lo sentó al jefe. ¿Quién? No, no. No, no. No, no. Una cosa, espera. Yo voy a proponer algo. Yo voy a proponer algo. Todos los viernes, cuando inicia el campeonato, que me digan si están de acuerdo cómo formó Boca y cómo formó River, Independiente, San Lorenzo y Brasil. Y que me digan si está bien, si está mal, para que después vengan el lunes y se... ¿No te gusta? No, porque claro, después que viste que jugó mal, decís, no, ¿por qué no puso a este? No voy a hablar de un partido antes de que se juegue. Porque eso es lo que hace el entrenador y el entrenador hace eso. Entonces, bueno, es lo que dirá. Después no sabes si va a jugar y no es mal. Bueno, el cambio te quiero decir. ¿Cuál era para mí? Era Guanchope en lugar de Bebelo Reynoso. Igual te voy a decir, y vamos a la pausa. El periodismo que le gustaría al Kai. Sí. Que el martes te diga el de pronóstico, el lunes llovió, ¿eh? ¿Vieron? No te caen, ¿por qué te caen? A ver si es lo que... Máncate nada, ¿por qué te caen nada? No, no, porque te da bronca, ¿sabés por qué te da bronca? Porque vos decís, ustedes después vienen el lunes con una firmeza. Este no tendría que haber jugado. Pero no dice como si supieran. Entonces, ¿por qué no lo decís el viernes, si está bien o está mal? No se puede, este hombre está mal hoy. No se puede. Este hombre hoy vino el calor. Yo le digo, a nadie le gusta la crítica. Ni a ustedes, ni a nosotros. Aprovechá hasta 30% de descuentos en notebooks, hasta 30% de descuento en tablets y hasta 20% de descuento en impresoras seleccionadas. Encontrá todo lo necesario para equiparte en Fravega. Empezá el año preparado. Mirá. Arranquemos el año equipados en Fravega y Fravega.com. Aprovechá hasta 30% de descuento en notebooks seleccionadas, como esta notebook HP, más impresora, mouse inalámbrico y mochila, a tan solo 17.499 pesos. Fravega, cerca tuyo, siempre. Saludos a los amigos de Fravega, ahí están. Un Wotman, quiero comprar un Wotman. ¿Queda alguno? Así, por ahí lo tienen. ¿Puede haber alguno? En el depósito. Necesito, quiero volver al Wotman. Pero todas esas bandas son de ahí. Ahí es un amigo de Fravega, le agradecemos. Quiero ir a un Wotman. Nada, como antes, mete el casé. Está cerrado. Ahí, ¿puede haber alguno en el depósito? Sí, ahí. El depósito tiene que haber. Tenemos un método en Fravega. Muy bien, muy bien. Todo, freidora, porque a mí es que le gustaba la freidora. No la uso jamás. Pero, ¿tienen la freidora? ¿Se acuerdan cuando salió de la freidora? Yo necesito la heladera a dos puertas. También. No, no, a mí me dijeron para pedir que es friedora. La freidora me la como. Hago una olla, hago las papas fritas en una olla. A mí traenme una heladera a dos puertas. Con hielo, con hielo, con hielo y agua. Y que sale el chorrito. Muchas gracias. Buenísimo, sacado. Muchas gracias. Y si hay que pedir, me voy a pedir una freidora. Te la traigo mañana a la olla, va a ser como la papa frita que hace. ¿Cómo vas a pedir eso? ¿Pochoclera? Bueno, la guaflera. La guaflera también es más baratita. Pero pochoclera es dulce, no salada. Después depende de vos. No, depende de si le ponen la chuta. Recordá algo, recordá algo. De acuerdo a lo que pedí, después te agarran acá, le escuchan. Te agarran y dices, el pollo con dos mangos lo arreglamos. No, no, no. Sí, si pide una pochoclera, pide. Que la compras, Ibai, la compras. No te la repito nada. Estoy preguntando si tienen. Voy y lo compro. Viejo, agarro ahí un montón de sucursales. Compró una ladera, te regalan la pochoclera. Por todos lados. Bueno. ¿Cómo le va, Renatito? Muy bien. Muy cansado, como seguramente deben estar los jugadores después de un largo viaje. Viajaron toda la noche después del partido. Con un independiente que no jugó bien, que habrá sido del año seguramente. Yo cuento dos partidos, el de Estudiantes y el de ayer. Pero si uno hace un repaso del ciclo Holand, yo creo que partidos quizás como el de ayer habrán sido, el CAE no quería que lo diga, pero lo voy a decir. No habrán sido más de cuatro o cinco partidos tan malos. Recuerdo el de Tucumán, por la Copa Sudamericana. Boca. El otro con Tucumán. El otro con Tucumán es Mendoza. Y este de ayer. La Copa Argentina. Sí, pero después partidos así que vos digas, che, que mal jugó independiente. Yo creo que la vara la dejó tan alta independiente. La dejó tan alta, en cuanto baja. Claro, queda muy expuesto. Partido en un partido muy importante que es la Copa Libertadores. Y otro tema. Si puede perder cuatro o cinco partidos, pero si con otro equipo. Este es un partido también importantísimo. Sí, obvio. Es de Copa Libertadores. ¿Lo complica esta derrota? ¿O está entre los planes? Si Lara sigue... A ver, quiero decir esto. Porque lo percibí, porque estuve ahí, porque vi lo que hablaba el técnico antes del partido. ¿Voy a decir que es un rival difícil? No, yo lo que digo es que se jugaron... El partido de su vida. Había un respeto sublime por independiente. A ver, haciendo un paralelismo, cuando Boca recibe un equipo en la bomonera de los chicos, bueno, así jugaron ellos. Si ellos, si Lara mantiene este nivel, ¿por qué no le puede ganar a Millonario? El tema es que, si Lara, ¿es esto o fue ayer? Fue Argentina-Irán. Argentina-Irán. Un equipo modesto, limitado, que conoce sus limitaciones, que se sabe inferior al de enfrente. Que juega partido de su vida. Y que arma, no, además arma la estrategia correcta para anular al rival. El tema fue que Messi clavó un gol sobre la hora en el partido con Irán, y al independiente no. No tira Messi. Y el tema es si los otros rivales tuyos le ganan allá. Claro, ese es el tema. Por eso digo, si se cae después, porque siempre que pasa esto, con un equipo importante que viene de jugar bien todo, se meten todo y después por ahí... Si Corinthians y Millonario le ganan a Lara, se complica. Ahora, si Lara mantiene este nivel, hasta, te digo, Pelé, si ganan los tres locales jugando como jugó ayer... No, pero es difícil que mantenga ese nivel. Ese tipo de equipo hace un partido extraño hoy. Yo pensé que el otro es muy difícil que mantenga. Bueno, ayer di el ejemplo, cuando Tachira le ganó al gran equipo de Pastoriza, 3-2 con el gol de Arco Arco, de Frankovic, en la revancha Independiente ganó 5-0 una vallana. Digo, la cancha estaba muy mala. Pésima. Lo cual no es excusa. Pero Independiente, lo que sí dije ayer a la transmisión, y reitero ahora, la conmemora está haciendo algunos cambios, sería bueno también que exija a los clubes presentar un campo de juego en condiciones. Y si no lo pueden presentar, que jueguen en otro lado. Sí. Está muy bien. Después, en relación a lo... A la pena con llorar un estadio maravilloso. Decir cosas buenas está bien. Salvo el campo de juego, hermoso. Nuevo, tiene 10 años. Y a pesar de que fue uno de los peores partidos Independiente, no mereció perder. No. Porque si analizás las situaciones de gol... Bueno, hoy Holland habló... No sé si lo tenés vos. El avión perdiste. Hoy Holland habló, y está preocupado Holland porque... Ahí están las imágenes del campo de juego. Él tiene Independiente, tiene en la Superliga, por ejemplo, 16 partidos, 16 goles. Un promedio muy bajo, un gol por partido, de acuerdo a lo que se genera. Bienvenido. Ahí es terrible error, y hay errores en defensa que... Es gravísimo. Bueno, pero ¿sabes lo que...? Mira, 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 le aparecen. Goles sin secreto cae, ¿eh? ¿Sabes lo que me dijo? Los medios no bajan ahí. Tendría que volver goles sin secreto. El cuerpo técnico... Ya va a volver. Un error defensivo por partido vos podés tener. Si generás 4, 5 y 6, 3, 9 de gol y después convertís 2 o 3. Ahora, el tema es que vos generás 4... ¿Y quién te tuvo ayer? Ayer no tuvo muchas. ¿Sabes? La de Galvor, la de Benítez de Afuera del Área, la del Burrito Martínez en el palo. Sí, los tiros de Afuera del Área son muy generosos, pero sí. Bueno, pero son situaciones. El de Benítez de Afuera del Área fue bueno. Claro. Sí, uno. No, está bien. El Burrito Martínez pegó en el palo. Esa fue terrible. ¿Cuántas tuvo, Renato? 4 o 5. Bueno, pero también tenés que contemplar el rival. No, hay un problema ahí que... Con un rival de esa categoría yo creo que tendría que haber tenido más situaciones. Sí, claro, pero Beto fue mal. Tuvo partido de 15 situaciones de gol. Lo que nos tiene acostumbrados. Claro. Ese es el tema. Que después ves este partido y se bajó el rendimiento. Con un colega que respeto mucho, con Beto Ticinovic, que sigue independiente y ahora trabaja independiente. Maneja la cuenta de... Me dijo una frase que está vinculada con lo que siempre discutimos acá y yo le reprocho a Independiente que es que necesita 10 situaciones de gol para meter un gol. Y me dijo, le falta instinto asesino. Es un equipo que está fantástico, se siente muy bien, se regodea con su estilo, con su juego. Y cree que el gol va a llegar por decantación. No, no, pero eso sería... Y yo creo... Me parece que no... Pero el equipo muestra eso. Transmite eso el equipo. Que el gol va a llegar solo, se va a hacer solo el gol. A ver, el tema es que no llega. Y no se hace solo el gol. Al revés te diría, llega y desperdicia situaciones. No tendría instinto asesino si se contenta con tocar la pelota, tenerla, la famosa posesión. Pero no, pero no... O el 60%... Este equipo llega mucho, más allá de que tiene razón. Eso cae en la tima. Llega y lastima. Ahora, ¿cómo viene la tima? A partir de atrás de abajo la tima. Para eso. Pero ese es el tema. Pero no es que no tiene instinto asesino. Pero es que hace una gambeta más. La llegada está... Remata, se le va afuera. O sea, hay algún problema. Eso es ese punto. De todas maneras, te voy a decir algo que te dije. En lo que va de 2018, hay jugadores que están bajos. Mesa es uno de ellos. Esto lo está sintiendo el equipo. Bustos ayer más o menos se acomodó. Recuperó a Franco. Sí, pero en el gol... Pero... Y Guy Borges está adaptando. Y Romero está... Hay que mandarlo a hacer una pretemporada porque no... Romero... No está en condiciones. Muy mal físicamente, Romero. Sí, no está en tan peores condiciones de lo que suponía. Una de las cosas por las que también alarma tanto, que nos faltaba agregar eso, es los recursos que tiene Independiente. Porque Independiente ahora lo medís contra Independiente. Y tiene un equipo de primerísimo nivel. Nosotros hablamos mucho de... ¿Cómo mejorás la falta de definición? Eso es para mí. ¿Trabajar o se trabaja? Olvidate. Eso es un gran tema. Ahora. Hace 150 ejercicios de definición en el entrenamiento. ¿Cómo lo mejorás? No sé qué decirte. No sé qué contestarte. Yo creo que tendría que ser trayendo algún jugador para... En este caso, no sé, Gigliotti es el 9. ¿Y ahí está? Para generar... Esta es una que perdió Franco. Sí. Perdió Franco. Una pelota de una red de Vivaldo. Ahora, trajo a Silvio Romero, que lo querían todos, que todos estábamos de acuerdo que era un jugador. Lo querían Río de Boca, ya, Romero. Bueno, por eso digo. Por eso esperamos un poquito también. Bueno, bueno, también está Silviotti que estábamos... Claro. Que venían muy bien. Pero el tema es que no jugó Silviotti ayer. No, ya sé, pero que venían muy bien. Sí, obvio. Métiéndola. Obvio. No, no tiene... No, me da la impresión. Ayer ellos... A ver, tuvo mucho que ver Lara como los banques que jugó independiente. Hubo marcas individuales. Marcaron mucho a Domingo. Domingo, esto lo sé de la previa, Kai. El técnico pensaba en marcarlo a Domingo para taparle la salida. Pero hay una pregunta que es buena para que respondan Oscar, Raúl y el Kai. Digo, ¿cómo trabajás justamente cuando vos tenés muchos movimientos y fallás en la definición? Digo, es una cuestión de confianza, es una cuestión de características, es una cuestión de la velocidad, a la velocidad que va independiente. De todo. Bueno, pero ¿cómo lo mejorás? Según Menotti es eso. Pues eso. Según Menotti es eso, que independiente juega tan intenso que la intensidad le quita precisión. Por eso, ahora hay jugadores que hacen bajar la característica. Lo que pasa es que... Antes decíamos que era bárbaro eso el independiente, que no paraba. Para mí la definición se puede practicar, pero es como el penal. Porque no tenés la presión, ni el contexto, ni el clima, ni el rival que te juega como un rival, te ponen un compañero. Hacemos ejercicio en entrenamiento, nosotros no erramos, no erramos, porque está relajado. Yo creo que independiente tiene una cuestión de... El ejercicio hay que hacerlo. Para mí la definición es que no lo hacen. Por eso hay que hacerlo, generar situaciones... Y después, como no tenés el clima de un partido, de la intensidad que se juega con la presión que estás jugando, eso es imposible. Es imposible. Dentro de este... Yo creo que es una cuestión de características también, la intensidad que yo siempre le destaco, independiente, todos le destacamos. La pausa te la puede dar un jugador. El otro día dijo Riquelme, algo que viene al caso, que Cardona es el juego que le dio pausa a Boca. No es que Boca se transforme en un equipo estrictamente opuesto al que era. Es el mismo equipo, pero Cardona le da pausa. Bueno, independiente habrá que buscar, no sé, en algún punto... Por eso estaba buscando a Bellucci, por eso buscaba a Bellucci desesperadamente. Hace dos partidos que le da pausa a Cardona. Antes de dos partidos, tres, cuatro para atrás, decíamos que frenaba el equipo. Entonces, nos vamos acomodando de acuerdo a cómo viene la mano. ¿Cuál crees que se le tiene que dar Gaibor esa pausa? Bueno, podría ser, por característico. Piense en Gaibor. Ahora, explícame, explícame, explícame. Entonces, la selección, por ejemplo, que me tocó jugar a mí, que teníamos a Maradona, a Burruchaga, a Valdano, errábamos, pero hacíamos uno o dos. Y sabíamos que... Pero había otra solidez. No, bueno, pero se fue construyendo. Eso se fue construyendo. Pero no era que hacíamos cuatro o cinco con esos tres jugadores que vos decís. Claro, tenés que hacer cuatro. No, no le hacíamos cuatro o cinco. El Boca y Bianchi tampoco hacían con Barcelona. Hacíamos uno o dos. Y definíamos y teníamos que cerrar el partido. El Barcelona te ganaba seis a cero, y te ganaba seis situaciones y te ganaba cinco a cero. Dentro de todo lo malo, en este contexto, que creo que lo dijo Nico Domingo después del partido, dentro de lo malo es que llegó a tiempo de recuperarse. O sea, quizás si estaba en el medio de la zona era otra cuestión. Pero fue el primer partido y tiene tiempo a recuperarse. Déjame escuchar a Holland, dámelo. Hay que saber sobreponerse y hay que saber jugarla. Y bueno, para nosotros también es un aprendizaje y tenemos todo, a pesar de que en el primer partido no arrancamos bien, tenemos todo a favor para poder clasificar. Y no tengo dudas que va a ser así. Lo que sí importa es que el equipo tuvo línea, que tuvo sistema de juego, que trató de ir hacia adelante y que con elaboración de fútbol, y que tal vez lo que nos faltó es de tres cuartos de cancha para adelante, un poquito de precisión. Aunque no tuvimos una cantidad de llegadas como las que habitualmente tenemos, tuvimos las suficientes como para poder haber hecho goles y por ahí ser otro el resultado. Pero no fue nuestro mejor partido, ni colectivo, ni individual, y eso es claro. Estamos en un promedio de 6-7 llegadas por partido y nos están refiriendo a la eficacia a la hora de contar los goles. Y creo que eso es una cuenta pendiente que no nos preocupa porque tenemos elaboración de fútbol, pero sí nos ocupa porque tenemos que tratar de ser más eficaces, nada más. Bueno, ahí está. Para el lunes, porque independiente juega el lunes a las 7 de la tarde, frente a San Martín de San Juan, yo creo que los tres que se quedaron en Buenos Aires por distintas cuestiones van a jugar, que son Amorevieta, Silo y Cigliotti. Todos juegan el lunes. Y después, porque empiezan a jugar Copa, entonces... Sí, estudiante, Boca, independiente. Entonces, esos tres juegan y después los que estén bien físicamente, porque después tiene una semana larga para recuperarse, entonces no quiere perder puntos. Se dieron cuenta que no era el brujo, ¿no? Era más potente el de Brasil, el brujo. ¿Sabe que lo tiene que agarrar de vuelta, independiente? ¿No tiene que agarrar el brujo rubio? Lo voy a tener que agarrar de vuelta, ¿no? ¿El brujo rubio? ¿Lo dejé en el Maracaná? Tenemos que hacer una pausa. Hago una placa. ¿Con Viñolo después de Viñolo? No, voy a agarrar el rojito otra vez. Lo voy a agarrar. Hacemos la pausa, señores, y ya seguimos. Dale. No falta nada, ¿eh? Nada. River Boca, Boca River disputarán una nueva edición de la Supercopa Argentina y suscribiéndote al Pack Football vas a poder vivirlo. Este partido es de esas cosas que suceden una vez en el siglo y que te vas a acordar toda la vida. Es la segunda vez en la historia que se juega esta Superfinal. Hace casi 50 años que no se da un acontecimiento así. Es un evento mundial que vas a poder vivirlo exclusivamente teniendo el Pack Football. Prato, ¿cómo le va, Prato? Ahí está, para, ahora sí. ¿Cómo anda, Prato? Ven, al oso, ven, a ver. Prato. Más adelante que estás. Ya lo pica, no, Prato, ¿eh? Ahí está, ¿cómo anda, Prato? ¿Está colaborando con la señorita? ¿Está colaborando con la señorita grande, Prato? Prato hace todo. Prato hace todo. Te pone los micrófonos. Trae mate, mete goles. Te banca la gente arriba de Prato, más o menos. El 14. El 14. ¿Qué hizo, Prato? ¿Qué hizo? ¿No vieron lo que hizo, Prato? No, pero no salió nada. ¿De qué cuadro de Prato? Prato derribe, Prato. Pratito derribe. ¿De dónde qué va a ser, Pratito? Está el oso Prato, lo tenemos nosotros. Para que estaba con esto. Si tenés el Pack Football, o si aún no lo tenés, no esperés más. Ingresá a futbolargentino.tv o contactate con tu operador de TV Paga y no te quedés afuera de la superfinal del siglo. Acordate, 14 de marzo, Boca River, River Boca, lo va a seguir por Foxport Premium. Y ahí estaremos junto a Diego Latorre, gran equipo. ¿Vos lo relatás? Ahí estaremos, sí, sí. Si te jode, no voy, ¿eh? No, sí. Puntolargentino.tv, suscribite, todos somos hinchas del superclásico. Me gusta que te vaya bien. Y va a estar Casini, vamos a tener un gran equipo, notas especiales, algún amigo que me dejó medio tirado, pero bueno, saludos a la gente de Torcuato. Pero vamos a estar ahí, ¿eh? Vamos a estar ahí en River Boca, Boca River. Bueno, saludos al chanchi, le mando un abrazo grande, mis amigos de la noche. La noche disco, ¿es? Sí, la noche. ¿Cómo le va, señores? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Difícil la Copa, ¿eh? Arranque es difícil, ¿eh? Jugarla de visitante. Cuando se juega mal, lo primero que hay que hacer es no pensar a no perder. Saluda a los muchachos de Fravega, ¿eh? Los manguieron más que... Mañana viene el camión, viene el camión, mañana se van derrotado, se van como si nada. Vengan con la heladera que vas a ver lo que le vamos a dar. Pará, perdón, sigan. No, digo, sacó un buen punto River de la Copa frente al Flamengo. Yo me vine convencido de Brasil que River hizo jugar mal a Flamengo también. Que tácticamente, especialmente con Mora, con Prato y con De La Cruz, tuvieron un desgaste de esos tres jugadores que lo que le indicaron a esos tres lo cumplieron. Pará, pará, pero no, no, tranquilamente puede ser así porque yo no sé qué. Pero pará, pero qué, pero qué. Mientras que Oscar se ríe ahí se estábamos y charlaba con gente. Pero River es un elogio a River. No, 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 no es un elogio. Sí, es un elogio a River, negro. Está marcando que Gallardo... Es un gran elogio a River. Por eso, yo creo que Garraga por lo mal que jugó River. No, no, porque está marcando. Sí, pero Garraga por lo mal que jugó. Pero pará, ponete de acuerdo con él, lo estás escuchando. Sí, es un gran elogio a River. Que él está marcando, no es un elogio barato ni suelto. Él está marcando que tácticamente Gallardo ordenó algo y los tres que acaba de mencionar, Prato, Mora y De La Cruz, generaron un desgaste en el rival. Durante toda la semana a mí me preguntaban, ¿por qué De La Cruz y no Quintero? Vamos a ir a cualquier Mora y no Quintero. El mejor momento de River, ¿sabes por qué? Porque preparó un partido para no perder, no para ganar. En ese momento dejó de ser River por la situación que está pasando y fue a jugar a no perder. Para mí fue a ganar, ¿eh? Por eso lo sé. Para mí fue a ganar. Porque viene perdido, viene perdido, tiene que cortar la hemorragia. Bueno, bueno. Ahora, después, nos digamos, tiki, 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 tiki. ¿Cómo tenés que armar un equipo para no perder? ¿Cómo un equipo para no perder? ¿Cómo un equipo para no perder? Con todo respeto, no coincido, Caye. Para mí fue a ganar. ¿A qué? Bueno. Después el partido se dio. ¿Por el equipo para no perder? Después salgo, Caye. Los grandes entrenadores no armaron un equipo para no perder. No, si alguna vez... Arran un equipo para no perder. No, no, no. ¿Armar un equipo para no perder? Lo mantenía. Ahora sí, pero... O sea, cambiaba los sistemas. No, a mí no me parece. Pero no armó un equipo para no perder. No, no, pero ¿cuál que puso por afuera? ¿Cómo armó los tres de arriba? Decí los tres de arriba. Bueno. ¿Cuál era la función? Era Prato, pero después Modes y la Cruz era atorar la salida de Flamengo permanentemente. No, y después vení para atrás y terminó haciendo la línea de cinco. ¿Entendés? Le quedaba cuatro a uno. Pero para sudar, está muy bien. Bueno. ¿Y bueno, qué estoy diciendo? Pero eso fue a no ganar. El equipo para no perder, como bien dijo Cholo, iba perdiendo. Iba perdiendo. Y el equipo para ganar, sí, feísimo. Y el equipo para ganar, pero no salvo que haya trucado la imagen en la televisión, se lo veíamos uno mismo. Se ha visto otra cosa, pero... Digo, y el equipo para ganar no pateaba el arco. Entonces jugó mal. Cuando hizo los cambios, cuando perdieron dos a uno, hizo los cambios para dar vuelta el partido, ¿no? Pero perder los cambios, no, para nada. ¿Qué estamos discutiendo? Yo no pusimos bien o jugó mal. Yo no pusimos bien o jugó mal. Lo que hay que rescatar. Estamos discutiendo de que me saltaron al cuello cuando yo dije... Lo único que hay que rescatar es que, ¿te acordás cuando decíamos Boca juega mal, pero no pierde? Bueno, lo único que hay que rescatar es que no perdió, que empató y que cortó esa racha. Lo único para rescatarnos, creo, después quedaron muy conformes con actitud del equipo dos veces la remontada. Y con indicaciones que se le dieron y que fueron muy remontadas, ¿eh? Mora, que apareció, le dio cosas... Mora está mejor que antes de lesionarse. Que está bárbaro. Mauro, yo creo que... Pero, Maurito, fuiste perdido dos veces. Sí, por eso. Yo creo que no le estás haciendo un favor a Gallardo y al cuerpo técnico si decís... No, yo no le quiero hacer favores. No, no, en este sentido. Sin que quedaron conformes. Porque todo lo que coincidimos es que lo bueno, y es el punto de partida, este era el debate, si era el punto de partida de la recuperación, era el resultado. Después quedaron conformes con muchas cosas. A mí me llamó la atención, yo lo quiero simplificar, como simplificábamos en el periodismo gráfico, poniendo puntos, porque te seguí, aparte de la transmisión, tus tweets y demás. ¿Cuánto le pondrías a Prato vos por el partido que jugó? Prato, para lo que le pidió el cuerpo técnico, no menos de 7 puntos. Yo pienso igual. Desgastó, desgastó a los dos centrales enormes, por eso jugó él y no jugó Escoco, por eso jugó Mori y no jugó Escoco, por eso jugó De La Cruz y no jugó Quintero. El partido tiene una estrategia, tiene un rival. Y por Prato, por Prato, River sabía que los últimos 20 minutos este plantel de Flamengo se muere. Y en esos últimos 20 minutos que River, más allá de haber conseguido el empate, faltando 8, si River estaba un poco mejor futbolísticamente... Mira, Maurito, se van a enojar Raúl, Oscar y el Kai, tal vez en ese momento. No, no, yo no me enojo. Yo, Prato no jugó más de 5 puntos, ni de casualidad. ¿Por qué? Pero Prato va a andar bien en River. Si vos de 5 cosas te pidió el técnico hiciste bien 4, ¿por qué no vas a jugar 5 puntos y no vas a jugar 7? No, vos sabés lo que le pidió Gallardo, Kai. Pero escúcheme, no me das con esa tontería. O sea, ¿a qué le pide al 9 inicialmente? Pero es que vienen con 4 puntos, con 5 puntos, jugó 5 puntos, jugó 7, jugó 4. Todos vimos el partido y no se ponen de acuerdo. ¿Vieron cómo son con ustedes? Pará, 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 no me apuren, pará, pará. ¿Vieron cómo son ustedes? Sí, lo vi, lo vi. Lo vi si ya te dije que Río, que los de Flamengo son... No, digo que era de terror. Pero bueno, ¿cómo jugó Prato? Yo creo que es el peor equipo de Flamengo de la época, de no sé cuántos años hace que los veo. ¿O no? Sí. No, fue una como... Y eso es lo que te va a poner loco. ¿Qué? Esto que te voy a decir, te lo dejo para dentro un ratito porque quiero terminar el bloque. Ahora, ¿el oso orón es que estaban los jugadores? Con alguien el otro día. ¿Acá? No. ¿De afuera? No me interesa. No, 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 si te interesa. No me interesa. ¿Te interesa a los argentinos nomás? No, es argentino. Ah, ¿es argentino? Sí. Ah, bueno, entonces me interesa. Jugó la Davis. ¿Eh? Jugó la Davis. Jugó la Davis. ¿Y cómo le fue? ¿Qué me haces así que no sé esa... ¿Sabes qué me dijo? Me haces seña de eso. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? A Ruseri lo agarro yo. Chucho a Casuso. Chucho a Casuso. Chucho. ¿Y tiene un asco? No, ¿cómo es asco? ¿Cómo va a tener asco? Chucho, buen pibe. Un pibe, Chucho. No lo conozco yo. No lo conozco yo. ¿Cómo estás esperando? Dijo, estoy esperando que todos mis compañeros vuelvan de sus laburos. Jugó para la casa. Mónaco, Mónaco, Gaudio, Nalbandian. Dicen que están todos laburando en diferentes lugares. El mundo. Después se van a tomar por ahí dos o tres días así de relax. Y jugamos. Y quieren jugar. Pero están, ojo, los tipos tienen un estrés. No paran más. Pico, Mónaco. Yo le digo de verdad, Pico, que pare, que pare. Porque un día, un día, se le va, se va, se va, se va, se va a dar vuelta. No para de laburar. Agarrás el Instagram de Pico. Yo me cansa ver el Instagram de Pico Mónaco. No, no puede más. Digo, este tipo con el tenis no la hizo como para estar laburando todo el tiempo. Pico, pará un poco, de verdad. Te lo pido, yo, encarecidamente, está con el programa del sábado. No saben qué hacer en la casa. Está bien, pero Chucho, Acasuso... Esto no limpian pileta, no cortan pasto. Chucho, Acasuso, acá me dijo, mirá, tunga, acá, tinga. Yo le dije, vamos a jugar el partido. ¿De qué juega Acasuso? ¿Sabes dónde lo quieren jugar? ¿De qué juega Acasuso? En los bosques de Palermo. Volante o arquero. Chucho, volante o arquero. ¡Arquero! Mirá. Uh, para, 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 tal. Esto cuando lo tiró hace 10 minutos, decíme la verdad. Se fueron todos en la playa. Hace 10 minutos. No le da vergüenza. Yo te digo, la verdad, contrataría algunos extras atrás como para que parezca que ese nene. Yo de verdad pondría un churrero, así, de verdad, para que digan, en enero, vacaciones. A ver si hubiera un laburo en el bañario. Monaco, se está debatiendo si empiezan las clases o no, y usted está así. No. ¿Esa es de ahora? Y después ese hincha de estudiantes, garra, sacrificio, corazón. Y nadie le diga, pica monaco, lo estoy molestando, ni lo estoy matando, porque la verdad que lo último que quiero es que se entere. Por favor. Bueno. Partel, le voy a calentar el día, lo voy a poner. Más allá de lo que estábamos charlando del partido frente a Flamengo. Ah, mirá. Ahí está, estamos viendo los días de laburo de pico monaco. Ahí está mal. Le va mal, eh. Sigue pico monaco laburando. Ahí está, eh. ¿Por qué? ¿A vos te va mal? A mí me va bárbaro. Bárbaro. Entonces, ¿qué le decís? Soy feliz. Te va mal. No le va nada mal tampoco. Pero le va bien, baro, y a vos también. A mí me va bárbaro. Estoy feliz. Por favor, Mauro. Esto te va a gustar, Oscar. De los jugadores brasileros, lo que observé, yo no sé si se notó más porque estaba el estadio vacío, y uno estuvo parado al lado del banco de suplentes todo el partido, lo que gritan los jugadores brasileros y lo que se tiran, lo que piden, lo volvieron locos al árbitro peruano. Se gritan y se tiran. Pero a los gritos tirándose al piso, jugaron su partido aparte. ¿Viene el árbitro peruano igual o no? No. No, no estuvo, mirá. No, no estuvo todo, todo. A ver, hubo un pisotón a Enzopé dentro del área penal no cobrado. Sí. ¿Eh? El penal que no le cobró. Ah, ¿no lo vieron el pisotón ese? Después le busco el resumen, si quieren. ¿Se ha visto otro resumen? Esa que estuvo a punto. ¿Vos decís que el árbitro convió a River? No, no. De los dos lados se equivocó. De los dos lados se equivocó de una manera increíble. No, pero seguí, 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 después el, bueno, el gol que estaba un poquito adelantado, ¿no? Un poquito. El pesazo Mora, ese también malo. Después, a ver, ¿cómo te acordás tanto? No, 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 no me acuerdo nada, no, de una sola, no, la verdad. ¿De una sola? ¿El pisotón? No, no, no. Ayer hablando de segundo gol, ¿sabes? De dos, de dos, de dos, de dos, de dos. Ah, el golpaso de la Cruz con esto, que le sacó un diente en la mitad de la cancha, la roja, vos que pedís tantas rojas que no se ve. Sí, la tenían que haber echado. Sí, está bien, claro. No, por eso. La tenían que haber echado. Me pareció escucharte como que habías dicho que, ¿qué pasó? ¿No hablaron del árbitro ahora? Y la verdad fue muy parejo de los dos lados. No, no se habló, pero no se habló, de verdad. No, pero te escuché en un tono como que River no pidió nada por el árbitro. Pero se habló, no se habló. Y mirá que podría haber pedido porque de los dos lados estuvo muy mal el árbitro. No. Pero estoy enumerando la jugada y voy a estar ahí. Pero estamos hablando de dos jugadas. No te voy a pedir un resumen. No, pero las otras jugadas son mucho más decisivas. Vamos a llegar a la que River la rompió y perjudicó el árbitro. ¿Penal de Sopéres te parece no decisivo? ¿Pero qué pina? A mí yo no acuerdo ni qué penal de Sopéres. Yo sí lo vi, por eso te estoy contando. Pero el penal de Sopéres, el penal de Sopéres, el penal de Sopéres, el penal de Sopéres. Le rompieron un diente en la mitad de la cancha de la cruz que era para Roja. ¿Les parece que no son claves a jugar? Y lo dije, el gol de Sáenz Mora. Pero yo, en serio, no estamos hablando. River jugó mal. Siempre hablamos de los árbitros. Si jugadas mal y pierde, hablamos de los árbitros. Y estamos hablando de los árbitros. No, creo que no está escuchando, chavos. Estábamos hablando de la del árbitro cuando dije que no era jugada por los jugadores. Pero a River no lo perjudicó el árbitro, Maurito. Dale, sé bueno. Pero si vos llegas y decís, River quedó muy conforme por el desgaste que hicieron los de arriba con la salida. Entonces ellos jugaban rival mal River. Sí, pero estás hablando de una inflación de un punto. Seguramente con la muy buena inflación que manejás, y esto no es una ironía, sabés que River está preocupado. Porque no tiene conexión de juego. Porque los delanteros quedan partidos. Porque al 9 no les llegan jugadas para definir. El juego, el juego. Estamos hablando del juego. Bueno, no, pero son muchas cosas. Que no era poco juego. Son muchas cosas. Y defensivamente está muy flojo. Si hay 9 cosas del juego para hacer ese problema, y hay una que da los satisfechos, y no solo el equipo de la 1. No, no, fui enumerando todo. Fui enumerando todo, nada más que arranqué con algo positivo, y quizás eso no le gusta. Independiente perdió ayer con Lara. Independiente perdió con Deportivo Lara. Entonces si llega a Jola y dice, estoy contento porque recuperamos a gusto. No, River empató con Flamengo, en Brasil, ¿no? Bueno, pero... Ahí está el contexto del resultado. No arranca ni para comparar. Por eso lo frenaba Mauro hasta el resultado. Bueno, River juega con Chacarita, ¿no? Listo, ya está. River juega con Chacarita el domingo 19-15 entre los concentrados, algo que preveíamos, no va a estar Leo Poncio. El resto sí está, está Maidana y está Mora. Maidana se está recuperando mucho más rápido que el año pasado. Entonces creen que lo quieren ver mañana para ver si es titular el fin de semana con Chacarita o no, y a ver si es titular Mora. Y después obviamente extraña horrores al mejor jugador que tiene River, que es el Piti Martínez. ¿Para cuándo está el Piti? Ahora, con su ausencia, se dan cuenta de lo que genera. ¿Para cuándo el 14 juega el Piti Martínez? Con Patronato, ojalá pueda tener unos minutos. ¿El 14 juega? El 14 es titular. Juegue minuto con Patronato o no, el 14 es titular. ¿Ya sabes el diagnóstico? Y ojo que Moreira, no, estamos esperando todavía, no, no, molestia muscular en el Sol. ¿Cuánto hace que está parado? ¿Tres semanas? Más de 21. Y este es el, ya se perdió tres partidos. ¿21? Tres partidos. ¿21 días? Se perdió con Godoy Cruz, con Vélez y con Flamengo. El desgarro 21 días. Y con Chacarita, cuatro partidos se pierde. Gracias, Maurito. Pausa. Bien amado para hablar de Racing, viene el profe para hablar de San Lorenzo de Almagro. Pausa. Ah, te quiero preguntar algo de Neymar. ¿Viste que se le hicieron? Prato, ¿está bien? Por favor, ¿eh? ¿Viste que se le hicieron? ¿Y qué pasó? Después te pregunto a Neymar. Pausa, ya lo vemos. Tampoco pongas esa cara de hoy. Bueno, pero que me voy a emocionar. Eso sí. El boxeo en vivo llega a Fox Premium, el bombardero de bronze versus King Kong de Cuba. ¿Quién es el King Kong de Cuba? ¿Sabés quién es el King Kong de Cuba, Dani? ¿Quién es eso? Bueno, se van a enfrentar en el cuadrilátero y vos podés vivir esta pelea tan esperada solo si sos parte de Fox Premium. No pierdas tiempo, contratalo ahora mismo y prepárate mañana en la noche para ver boxeo en vivo. Opa, el bombardero de bronze contra el King Kong de Cuba. Vete miedo, ¿eh? Bueno, selecciono a Neymar. Yo lo quiero en el Mundial. Yo también lo quiero en el Mundial. Yo también lo quiero en el Mundial. ¿Vos querés ver a Neymar en el Mundial? No. ¿Cómo? No. Estoy bien. Tengo un rugerio acá. ¿Pas qué lo querés? Yo tampoco, ¿eh? ¿No querés que se recupere? No. Yo quiero un Mundial contra el Mundial. Neymar se recupere y empieza a jugar. Claro. A ver, a ver, a ver, ustedes que se hacen. Quiero a Neymar. ¿Le querés ganar Brasil con Neymar? No. Dejalo, si está fuera, mejor. Escuchá, les hago una pregunta. Si ve de Neymar es Messi. Están todos festejando todos los países del mundo festejando los países del mundo. No. Alemania, los que van a pelear, los que tienen la posibilidad. Claro, y si los alemanes, ¿quiénes son? Los dos o tres mejores. Cruz. Y si sí, bueno. Está bien, el análisis te entiendo, Oscar. El análisis se hace de otro lugar. Es por el espectáculo. Yo no... Jugás contra Brasil y se está cambiando apoyo, de verdad. Pero por el espectáculo. Se está... ¿Qué espectáculo? Espectáculo. Andá a ver, anda al circo. Andá al circo de Usoleyn. Te estás cambiando. Y del otro lado está este pibe. Y bueno, vos sabés que es complicado. ¿Cómo lo marca? Que vaya al Mundial y lo eliminen antes. Pero vamos a ver. Me daría pena que se lo pierden. Se lo pierdan por esto. Andá, pagate un pasaje en de verlo ahí a París. Un ratito. El Mundial es el evento más importante. El Mundial es el evento más importante del... Estaba estoy de acuerdo con el futbolista. Te acuerdo con ellos. Yo también, pero... Ahora, llegar llega. Es una mirada de hincha. ¿Está bien? Llega, ¿no, Dalí? Llega justo, eh. Ojo. Llega muy justo. ¿Qué pies? ¿Qué querés hacer? El derecho. Yo lo vi, Oscar. Yo lo vi. El derecho. Yo lo vi. ¿Estás capaz de ir al aeropuerto? Yo lo vi, dice, mirá. No, no, no. Pero si jugás, es bueno saber. Es cierto que llega sin competencia, pero también llega sin desgaste, eh. Sí, pero es... Llega justo, llega justo. No es lo mismo. Eso no es. El espectáculo del Mundial se pierde. Llevalo ahí sí. Ahí sí querés proyectarlo a Messi. No se lo perdonan. Si tomás como referencia a Lautaro Martínez, que tuvo la misma lesión, Lautaro tuvo cuatro meses. ¿Les puedo decir algo? Faltan 121 días para el Mundial. ¿Ustedes quieren? No llego. A ver. ¿Que Barcelona queda fuera de la Champions? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, y otra cosa. Perdón, te agrego algo. ¿Ustedes prefieren que el Barcelona quede fuera de la Champions? Sí, sí, totalmente. Y te agrego algo, Sebastián. No, yo no. ¿Empató ayer? Si no queda fuera, ¿cuándo termina si no queda fuera? No, va. El 20 y pico de mayo, 26. No, yo lo quiero. Quiero que descanse. Quieren que afina a Ale. No, que no fue el partido de la Liga. Te agrego algo a tu pregunta. Ayer empató Barcelona con Las Palmas. Sí. Está a cinco puntos de Atlético de Madrid. O sea, va a tener que jugar, Messi va a tener que jugar por la Liga también. Que era, acá se ha arreglado una dosificación. Se ha arreglado una dosificación de esfuerzo. La venían llevando bien. Claro, porque tenía una ventana. A ver, se empieza a... Es un golcito de tiro libre ayer. Tremendo. Terrible. El gol del Tano Beración en el otro. Chichisola, arquero. Es verdad. Este gol es... Terrible, terrible como le pega. No fuerte. Para que te corres al medio. No fuerte, exactamente. Para que te corres al medio. Se corrió al medio. Lo miró, después es que lo miró. Ah, y vino un pasito para la izquierda. Claro, se corrió al medio, arquero. Es lo fuerte que le pegó. Pero el pasito para la izquierda. Bueno, pero ya no tenía chance. Es inatajable. Qué costumbre tienen los arqueros. Siempre hacía un pasito para el palo. Igual acá y me parece que no llegaba igual. Pero va el palo del arquero y no es culpa del arquero. ¿Viste? Bueno. Siempre digo lo mismo. Está el señor Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bien, amigo. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Saliendo de un refrio, la voz un poco tomada, pero estamos bien. Muy bien. Bueno, San Lorenzo. Bueno, a ver, mete mano en el equipo el Papa Viaggio, saca del balde y con lo que tiene. ¿Cómo saca del balde? ¿Qué balde? El balde, los jugadores, a ver. A ver, el Freezer. ¿Qué es que cambien? Suena de efectivo, profesor. Sí, ¿cómo saca del balde? Suena porque nos pones a uno que no sé si es mejor que el que está. Vos sos profesor. Pero es lo que tenés. Estamos. Elegí las palabras que... Si yo te digo a vos que sale Quiñón para que entre Alexis Castro, es más o menos lo mismo. Son más o menos titulares. Más o menos titulares. Vos estás diciendo que el que entra no es de los titulares. Y yo creo que lo que está intentando hacer el entrenador es cambiar la ecuación. Y sale Gudiño y entra Moyano. ¿Y por qué hace eso? Porque no encuentra fútbol en la mitad de la cancha. Porque no tiene jugadores. Y no tiene más. ¿Y a quién va a poner si no tiene? Ese chico Moyano juega bien, ¿eh? Profe, cuando jugó, jugó en Mar del Plata, ¿no? Jugó en Córdoba el primer partido. Tiene 20 años. Sí, bueno, también. Lo que pasa es que no es su juventud. ¿Qué jugadores? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Sí, sí. Sí, profe, sí. Y además, a mi gusto, es un 5 adelantado, si se quiere. Ya recostado sobre la derecha. A ver, la política de San Lorenzo, profe. Es otra cosa. La política de San Lorenzo, nos puede gustar o no, le explicó el presidente, es otra. Sí. Es. Sí. Empezar a ver si empieza a sacar valores, si empieza a sacar jugadores. Le toca al Pampa. Después ya nosotros especulamos qué pasa si era otro entrenador, nada. Es el Pampa. Está bien. Y bueno, va a tener que manejar esta. Hay que bancarlo, ¿no? La verdad, va a tener que ensanchar su plantel buscando a los pibes. Sí. Y la gente, ¿acompañará? Sí. Y la gente gritaba en unos partidos, vamos, vamos los pibes, ¿eh? El tema es cuando los pibes se entran. Bueno, entonces hay que bancarlo al Pampa, ¿eh? Sí, claro. Bueno, entonces eso es decir. Vamos a poner los pibes, vamos a poner los pibes, entonces banquemos al Pampa. Bueno, es lo que hizo Ojalá en el principio. Claro. Si no le va bien, banquemos hasta que los pibes se afiancen porque tienen que recuperar la guita, tienen que ganar guita. Claro, pero si vos haces un planteo a la gente, decir, banquen que hay que acomodar los números. No, a la gente, por más que les diga, vos sabés. Y al tercer partido, nunca gritan balance, balance en la cancha. Bueno, no, 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 pero tiene otra vez. Sí, pero hay que respaldarlo al Pampa, ¿eh? Nunca llevaron en alto a un tesorero. Exactamente. Eso lo decía el viejo dirigente. Y además hay un tema, muchos de estos chicos al no tener continuidad, porque no hay tanto tiempo, el rendimiento tiene que ser ya. El otro día jugó con Enni, no tocó la pelota el pibe, hoy no va a ir al banco. Bueno, pero eso es una decisión. Jugó Ceneci. Pero no tuvo juego el equipo, la pelota no llega nunca. Estoy diciendo, jugó Ceneci, en esta no va a ir al banco. Está bien, hay una explicación, tiene muchos centrales en cancha, necesita un lateral, tiene que ver con cuestiones, pero los pibes entran y salen porque necesitan también otro rendimiento. Lo que pasa es que cuando no tenés todavía un funcionamiento, los pibes que entran sufren eso, porque el equipo no tiene funcionamiento. Pero si está así, lo tenés que esperar. Claro, tenés que llevar. Muy bien, ¿cómo es que hay que hacer? Hay que esperarlo y que la directiva esté de acuerdo con el entrenador para poder seguir. Si nadie me ha dicho ahora la directiva, ahora de que se vaya ni nada. Por eso yo quería hacer una prueba. Después hay que bancar. Ahora se va a ver cómo es. Pero después hay que bancar. Hay que bancar. Ahora que es más real la tabla de posiciones. Voy a bancar el lunes después. En algún momento San Lorenzo Leal es corta. Por puntos sí, está bien, pero digamos, está lejos y el campeonato parece encaminado para Boca. ¿Tiene que estar siempre en zona de Copa, Pampa? ¿Para sostenerse? Para continuar, decís vos. Falta nueve partidos. Ahora, ¿sabes qué marca eso? ¿Es probable cómo? ¿Sabes qué marca eso? A seis puntos, porque se le da por ganado de esa cuenta, el juego contra gimnasia y contra independiente. Dos partidos complejos, a la vista está. Para esto, volvemos siempre. O sea, y va a pasar cada vez que San Lorenzo pierda. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque tiene estabilidad, porque no hay convencimiento, porque es un año de transición. Ahora, tenemos que definir el que modo que vamos a trabajar. Sí, porque el equipo jugó mal también antes. Ahora, tiene que ver siempre con los mismos. Nunca fue el plan A. Nunca fue el plan A. El punto es, el Pampa siempre fue consciente de eso, ¿o no? Totalmente. Nos engañas. Está bien, pero hay que explicar por qué, y sabe que tiene que sumar puto, Dani. Hay que explicar por qué, después viene el plan B. Bueno, pero el plan B tiene que ser el plan A, en un momento, Dani. O sea, ¿sabes qué pasa? Bueno, el plan C, si querés que fue el plan C. Bueno, va a ser el plan B, pero lo explican el plan B, pero no entiendes. Ahora, está bien, es el plan C. En el momento que le haces contrato, y es el técnico, tiene que ser el plan A, no puede. O tiene que tener problemas de beneficio. Pero pará, no estoy diciendo eso. No lo tiene, Dani, no lo tiene. Porque si el profe acaba de responder, que es muy riguroso, ¿sí? Si no está en zona de Copa, se le empieza a complicar, y es porque no es nunca el plan A. Pero cualquier otro, mirá, cualquier otro... No estoy discutiendo a vos, ¿eh? No, 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 pero pará, pará. Cualquier otro técnico, le pasó a Aguirre la otra vez, cuando vos lo clasificás para la Copa, y quedás eliminado en la Copa Sudamericana, que son los grandes objetivos, te quedás sin lugar. Sí, pero le pasó a Aguirre. ¿Cuántos partidos tiene el Pampa Viello en el nuevo contrato? Aguirre se sostuvo porque ganó la fase de grupos en la Copa. Desde el nuevo contrato del Pampa Viello. O sea, se ganó su contrato. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos partidos? Jugó desde que firmó contrato. 12, ganó 8. No, no, desde que firmó contrato. Ah, firmó contrato y... 3. Y el 4 de este campeonato, 4. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que arrastra lo anterior, que no estamos hablando? No, claro, que arrastra. Pero encima lo anterior fue bueno. Entonces, entonces que se ponga la corredoría. Porque es esta inestabilidad. Fue bueno el resultado, ¿eh? Fue bueno el resultado. Bueno, pero a nadie le renovaron. Pero está bien, bueno, bien. Pero está bien, pero quiero decir algo. Acá decíamos que jugaba mal, ¿eh? Sí. Sí, sí. El arranque del Pampa Biagio fue bueno. El equipo empezó las últimas fechas del campeonato. Pero de arranque jugó bien con Estudiantes, jugó bien con Colón. Jugó bien con Banfield, aún perdiendo. ¿Y el hincha cómo está? Mirá que alguien si no hubiera jugado bien contra Boca. El hincha que fue el que pidió el Pampa. ¿Cómo el hincha al entrenador lo respalda? Pero hasta cuando los resultados no se dan... Yo creo que el hincha sabe además que San Lorenzo tiene un equipo... Es probable que ganará o perderá si no le va bien. ¿Sabe el hincha que no tiene hoy San Lorenzo un equipazo ni muchos jugadores como para armarlo? Sí, pero nadie... Es consciente de eso, me parece. Lo que pasa es que le exige a la camiseta y al escudo. Y un consejo bueno al Pampa, un consejo bueno al Pampa, los cambios, muchos cambios, después hay problemas, siempre terminan con problemas. Para encontrar algo similar, ¿sabe para encontrar algo similar qué es lo que pasó con Newell? Con Newell pasó algo similar que lo que está pasando con San Lorenzo hoy. El Chucho León no pudo traer refuerzos porque no había plata, porque se tenía que arreglar con los pies y todo. Y lo limpiaron. Tres partidos afuera. Y es así. Ahora, ¿cómo hace Kudelka? Es así. No, pero Kudelka tiene un club con un respaldo tremendo. ¿Kudelka? Talleres es un club modelo, ¿eh? Talleres de Córdoba... Se le sacaron a los dos mejores. Sí. Se sigue ganando. Y tiene abajo. Trajo a Pizano. Trajo a Silva. A Pizano a Silva. Armaron la cadena y está respaldada. Pero vos no hacés lo mismo que bancaron al Pampa, los jugadores, entre otras cosas. Si lo empiezas a sacar, lo voltean. Mirá, te voy a decir. Los jugadores al principio, viste que dijeron, estamos muy contentos con el Pampa. Sí, sí. Cuando se empieza a perder, muchachos, y cuando empieza a haber cambios, que ven que empieza cambios, cambios porque vos te desesperás, porque no le encontrás la forma, pones a este pibe, pones al otro, buscás a esto, y empezás a tocar. A salvarse como pueda. A salvarse como pueda. A salvarse como pueda. A salvarse como pueda empezar a tener problemas. Sí, pero ¿cómo entraste? Ese respaldo que te dieron al principio lo empezás a perder, porque es normal, pasa, generalmente pasa eso. Generalmente pasa. Al principio, cuando entró, empezó a jugar todos los grandes, ¿no? Que estaban afuera. Y peor para. Para los que salen. ¿Cómo está esto? Sí. Empezó a jugar todos los grandes que estaban adentro. De los que salen grandes, grandes que en esta, me parece que ni al banco va y Gonzalo Rodríguez. Y el resto, Merciel se ha probado al banco. Recordemos lo que pasó con Merciel y Guede, ¿no? Sí, con Merciel y Guede. Con toda la cabeza Guede. O sea, mirá que Merciel en el último tiempo jugó la segunda etapa con Guede y la segunda etapa con Aguirre. De entrada fue al banco con los dos. El Papa lo puso de entrada y después lo sacó. Ahora, son complicados. Salen por todos lados, que se quede el Pampa. Estamos cómodos. Dos partidos y como nos sacó y hacemos cambio. No, bueno, no, no. Son complicados los que yo digo, en general. Esa es una conjetura del señor, ¿eh? Bueno, sí, pero hablemos si querés. ¿Cómo lo puso? Es una conjetura tuya, yo no lo dije. Total, total. Pero no hables de qué opina lo que yo digo. Es una conjetura. A mí, si no tocas a los grandes, no pasa nada. Y bueno, pero parecía lo que yo. No se puede dirigir así, entonces. Ah, vos sabés. Muy bien. Con todo respeto. Si toca a Quiñón y a Gudiño, el vestuario no se va. Después nos quejamos. Si mañana toca a Blandi, a Caruso, ahí sí va a haber. Después hacemos lío con las condiciones que ponía algún entrenador para llegar, como el caso de Heisen, ¿no? Si dicen, mira, yo quiero este plantel. No, tranquilo. Yo lío por ello. No, pero se armó lío con eso o no. Y claro que se armó. Pero el Pampa, el Pampa no pudo elegir. La resistencia fueron dos. De una parte de la dirigencia y de los propios jugadores. ¿Y si por ese motivo no vino? Mano dura, llamarle, no sé, como quieras. Pues por ese motivo no vino. Bueno. Bueno, el otro día, para cerrar, lo decía Angéller y San Lorenzo tiene más puntos que probablemente los que merecen el juego. Totalmente. Eso está claro. ¿Por qué le ponen la cámara ahí al profe? Para cerrar la información, al único jugador que espera hasta último momento para hacer que, como está esa bota, porque no está del todo bien y por ahí no le aguanta todo el partido. Si no va bota, va Reyniero de arranque, pero vuelve Caruso, vuelve Rojas a ser lateral por la izquierda. Y en el medio, las novedades son el ingreso de Moyano y de Alexis Castro. Vélez. ¿Adivinarle el equipo a Gense? No, ya está, ya lo dijiste. No, hablando que está el King Kong cubano. Si no sabe nada de Vélez, no lo invito. Es como sacarle la banana al King Kong cubano, este que va a pedir mañana. No, no nos rimos, la verdad no sabe el gracioso. Si no quiere hablar de Vélez, no hablamos con la pausa. Vélez viene a hacer un partidazo y hablamos bien. Tengo información, soy un respetuoso con Vélez. Puede volver Lazo en lugar de Cubero, Torcilieri sigue en el banco y la duda es Bousat o Mainero. Bien. El resto del mismo equipo. Saludo a la gente de Vélez. Sí, a Mario Balestri. A Balestri le mandamos un abrazo grande. A Rodrigo Raspisar también. Vamos a ir a la cancha de Vélez a ver un partido de Vélez. Yo te he pensado. Soy hincha de Vélez de Takao Paz, ya lo dije. Bueno, vamos a la pausa, señores, ya seguimos. Ya Palmeiras te sacó una detaja en el arranque. Dani se va a valorar el punto en la media que vos de local. Dani, ¿sabés que no sumaste a tu análisis en la comparación? Digo, el nivel de cada uno, ¿entendés? Insisto con esto. Sí, lo que es al principio. Boca mejor que River. Por eso, porque Boca jugó mucho mejor que River. Sí. ¿Entendés? La sensación de la semi-épica de que iba perdiendo, que encima viene cayendo partido tras partido y que lo empata con un tiro de afuera y demás. Ahora, Boca estuvo casi todo el partido para ganarlo. Uno, porque el pollo decía, bueno, que lo firme. Porque a veces te caerá como cierto temor. Ahora, en la Copa Libertadores, ¿a una vez te van atacando? A mí no me pareció que jugó tan bien. A mí está insistiendo que jugó muy bien. No jugó tan bien. Jugó mejor que el rival. Sí, pero analizá el rival. Analizá el rival. En este caso es el que le tocó. Pero Raúl. Acá dijeron jugó bien. Bueno, para mí jugó bien, Boca. Para mí jugó bien. Para mí jugó bien. Para mí jugó bien. El error estuvo en el banco para mí. ¿Cómo que si levanta? Con respecto al empate. Hay que tener en cuenta, Raúl, el rival de Boca ganó de visitante. Sí, Palmeira. Yo lo que es Palmeira. Entonces, es un tema que si Palmeira está bien, después no es que ganar los tres partidos de local, fácil, tres partidos, gano los tres de local. O sea, porque Palmeira te puede venir, ese sí te puede hacer daño. Y vos también. Y vos también. No, Boca. Cinco minutos. ¿Sabés lo que fue Junio la noche? Yo lo vi un rato. Quedó con diez jugadores a cinco minutos. A los cinco minutos quedó con diez jugadores. O sea, para Boca no sea el mismo Junio. Y los brasileños te aprovechan. No, no pasa si chau. Y tenés que ir a Palmeira. Seguro. Bueno, pero es peor. Ahora, vayamos a algo de Boca. Sí, difícil. A ver, yo digo esto. Soy el primero que dice, para mí Boca jugó bien, mereció ganar. Estoy buscando algunos puntos, por lo menos para debatir. No entiendo qué mérito hizo hasta ahora. En talleres la rompió. En Boca, ¿por qué juega Bebelo y no juega Maroni? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Está bien. Y después, ¿cómo no? Pará, déjame terminar. Bueno, yo te lo voy a responder. Bueno, ahora me responde. Y cómo no pone un nueve. Ayer el partido pedía a Guanchope. O, si te gusta a Boca, te respeto, ponelo a Boca. Pero no puso ninguno de los dos. Guillermo, Guillermo entiende que hoy Maroni no está. Pero Espinosa entró. Dale, juega. Pero preguntaste por Maroni. Negro, ¿por qué te hace un curso de técnico y dirigí? Si sos un fenómeno. Me encantaría. Dale, me puedo reír. Si sos un fenómeno. Hacelo. Si te son dos años. Porque además Boca llegó, Clara. No, no, no le hagan bullying al negro. No le hagan bullying al negro. El negro está opinando y dijo respetuosamente. No, lo está cargando. No me gusta lo está haciendo el negro. Agarrate un equipito. Sé dónde lo voy a hacer. Van a ver qué fácil que es. Donde lo hizo Sabela, en la escuela de Pernera. Mirá que los que agarran después, a los dos minutos, dejan, ¿eh? Yo me encantaría hacerlo. No dije que sé. Dije que me encantaría hacer el curso. Para aprender más. ¿Por qué? Yo estoy con el negro en esta. Los periodistas. ¿Por qué? Es que es raro que nos salta el negro. No, no. Estoy diciendo que mirá negro que es fácil con el micrófono. Acá es fácil decirlo. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. No me interesa a mí que sea un poco tajante. Yo te voy a decir algo porque el curso no lo vas a hacer. Que mantenga el respeto hacia un jugador que esté jugando con la camiseta del jugador. Yo te voy a decir algo porque el curso no lo vas a hacer. ¿Qué respeto? ¿Cuál es el respeto? Repito lo que te digo siempre. Digo, hace un montón que estás acá y tú me han preguntado cuál es nuestro laburo. ¿Qué es el laburo? No, ninguna falta de respeto. Decir que ¿por qué no juega malo? Sí. No, 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 no. Pero no lo digo así. ¿Qué es el laburo de ustedes pensar? No, no, no. No acuse de falta de respeto. ¿Qué es el laburo de ustedes pensar? Dije Bebelo en talleres la rompió en boca yo todavía con el tape. No le veo mérito. Yo no le veo mérito. Para jugar por sobre. No hay ninguna falta de respeto. Vos llevan dos partidos. Bebelo Reynoso lo estará llevando. Lo habrá visto en la semana. ¿Qué puede ser algo a favor del negro? ¿Cuál es la falta de respeto? Ninguno. Yo no le veo falta de respeto. Tampoco veo, vi mucho más. A ver, juega bien Bebelo porque lo vi en talleres. ¿Qué tal o juega bien? Bien ese pib. Ahora, Maroni evidentemente no... Siempre lo voy a convencer. Para más apoyo, podemos diferenciar esto. El entrenador lo tiene todos los días. Sí, pero para más. Entonces puede saber, se da cuenta. ¿Se da cuenta quién de los dos? ¿Quién te puede rendir y quién no? Entonces pará. Puede ser el curso de soldados. No, no, no. Ustedes no tienen que hablar más porque hablan de afuera porque opinan una vez que terminó el partido. ¿Tiene que jugar este o este? Para escribir una crónica de... Díganlo un antes. ...tengo que ir al Ejército entonces también. Y para hablar de fútbol, que sea jugador de fútbol, técnico... Negro, negro. Y para... Perdóname, el que hace una crítica de cine, Ricardo Darín, tiene que ser actor también. Claro, una vez que viste jugar, vivo. Una vez que viste jugar, tiene que un cueste otro. ¿Qué vivo que son? Contra, me lo mismo. ¿Y qué quiere que lo han dicho? Decirlo antes, sí. Decirlo antes. No, porque el partido no se jugó. Decirlo antes cómo... ¿Te gusta la formación o no? Decirlo antes. Así cuando viene el lunes, vos decís... Yo lo dije antes. Si ya no lo podés discutir. Yo lo dije antes. Así ustedes hablan con la autoridad como si tienen la razón. Y no la tienen la razón. ¿Qué me venía a decir? La editorial de Clarín, que para hablar de Macri, va a llegar a un curso y estudia en política y sea presidente de la República. Y para ser presidenta de Turf, tenés que haber sido caballo. Claro, tenés que haber sido caballo. Claro, lo mismo. Hay que prepararse para todo. ¿Y por qué te pensás que no te voy a probar? Hace 40 años que estamos con esto. No, bueno. Es hora que aprendes. Y salen de quién aprendemos a los entrenadores. Que me paso a... O le rompo el teléfono llamándolo. Toda la semana. Y me parece que te reúnas. Que Madelon me contestó. Me parece muy bien. Chavo, ¿sabes qué tiene? Acá me parece... Dejemos de gritar un poquito. Y si no que venga Magú, contrate todos los jugadores de fútbol. Nosotros nos vamos, chavo. Y Cholo y... No, pero ahí... Pará, ahí hay usted. Pará, Magú, Magú. Lo vio bien la semana. Ahí había un problema. Yo hablé con el Chapa. ¿Qué es Magú? Bueno, pero... Para, tratemos de moderar esto, ¿sí? Porque con el mismo énfasis que piden haber jugado al fútbol, hay alguno que quiere hacer periodismo y no ha pasado nunca por ninguna escuela de periodismo. Claro, exacto. Entonces, digo, tratemos de hacer todo mostrando nuestras falencias y nuestras virtudes. Ahora, podemos diferenciar que... No me mires así. Que el negro puede haber hecho un concepto adecuado, acertado o no. Sí, sí, porque él tira todo así muy... Sí, puede ser acertado o no el concepto del negro. Ahora, ¿me explica alguien? El negro se puede haber equivocado. No, pero... Y puede no haber entendido... Y puede no haber entendido que lo está llevando Bebelo de a poco. Sí, y la realidad que también hay una parte que vos no dijimos antes. Entonces, otro partido que Bebelo no jugó bien. Ahora, ¿cuál es la falta de respeto? ¿A dónde le faltó respeto a Bebelo? Hay una forma de decir... ¿A dónde le faltó respeto? Pero esta vez no fue... Bueno, pero... Yo soy muy sensible. Dani, Dani, Dani. No entiendo por qué... ¿Sabes qué pasa? Sí, pero cuando el negro grita que tiene que jugar a la selección, cuando exagera el negro le dice ¿Qué falta de respeto? Siempre la crítica, salta. No entiendo por qué juega Bebelo Reynoso es... Claro. Es casi una falta de respeto. No, no, no. No, no, no. Poné el tape, poné el tape. No entiendo más. Dije, aclaré que en talleres la rompió, que en Boca no le veía bien. Salgamos de ahí. ¿Sabes qué siento que Boca ayer tampoco ligó? Tampoco ligó. Sí, los tiró en el palo. Sí, una en el palo, otra en el travesaño. Sí, pero tampoco jugó para ligar, ¿eh? Tampoco jugó para ligar. A ver. Porque pareciera como que Boca, de acuerdo a él, jugó extraordinariamente. Para mí no jugó un muy buen partido. Para mí no jugó un muy buen partido. No venía jugando buenos partidos. A pesar de no haber jugado un muy buen partido, merecía ganarlo. Jugó mejor que su rival. Sin jugar un buen partido, metió un tiro en el palo y un tiro en el travesaño. Sí. Y yo creo que en el fútbol y en la Copa Libertadores, vos lo sabés, más que nadie está llegando a Boca. ¿Esto cuándo es? No, de ayer, no, no. No, no, de ayer antes. Pensé, ya se volvió a Boca, ¿no? No, no, vuelve a las 7 y media de la tarde. Sí, sí. Pero... ¿Quiere entrenar allá? Hizo un regenerativo a la mañana y después despegaba la bota al mediodía. Está bien, eso vuelo de 3 de la mañana. No, y después del partido corrieron, entrenaron los que no jugaron. Los suplentes, claro. Me gustó Bufarini, que me parece entiende la camiseta de Boca. ¿No anduvo bien Pavón ayer? No. ¿Adentro? ¿Interno? No, no, pero me gustó el espíritu de Bufarini. El interno lo pone el técnico, chavo. Bufarini para la Copa va a ser clave para Boca. Clave va a ser. A mí me parece que con poco, entendió, con poco tiempo entendió el espíritu de Boca. Buen partido de Bufarini, ¿eh? Sí. Bufarini y Heredia eran los más mirados. Me acordaba de la teoría Aymar-Cassini, no me acuerdo qué era, pero Bufarini lo marcó todo el tiempo, el hecho de la presencia de Barrios. Fue bien Bufarini. No, era muy tranquilo con la presencia de Barrios. Habló de Barrios, sí. Los dos centrales. Fui fíjate que hubo una dupla de centrales inédita. Nueva. La de la reserva fue. La verdad que no tuvo problema. No tuvo ningún problema. Y es verdad, lo dijo Bufarini, dijo, nunca había jugado con Barrios. Barrios dijo, es un futbolista que tiene características netamente defensivas. Barrios siempre cumplió. Es el mejor, el mejor jugador que tiene Boca es ese. Ayer en buena parte del partido fue el mejor otra vez y después se destacó para la Bufarini. De todas maneras, a mí me da la sensación de verlo que Alianza debe ser de los cuatro por ahí el más débil. No, hay que ver cómo está Junior que es muy irregular. Pero por eso digo, arrancó Palmeiras ganando 3-0, teniendo en cuenta el otro resultado. Depende cómo lo analices, si no le sacás el punto de ahí. Ni jugó muy bien, ni jugó muy mal Boca. Tiene respuesta y aparte vale el atenuante, más allá de que tiene un gran plantel. Le faltar un jugador es importante, hay que decirlo. A Boca, Dani, Boca el próximo partido de Copa va a tener 5 jugadores distintos mínimo. Gabo, Pablo Pérez, Goz, Magallán. ¿Cuándo es el próximo partido de Boca en la Copa? 4 de abril. ¿Contra? Palmeiras. En la bombonera. En la final. Contra Junior, perdón. Con Junior en la bombonera. No es la final del grupo. Igual, fíjate cómo nos invita a ser rigurosos. De tener que ganar a Junior de la Copa. De la primera, vaya. Si Pavón hubiera hecho 3 goles, habríamos diciendo que tiene jugador de titular en la selección. ¿Sí? Digo, cuando juega un mal partido, no se vea, por eso no puede ir más. Ahora, ¿no nos invita a ir un poquito más despacio? Sí. Porque jugó 15 minutos en la selección argentina. Y más allá de la bendición de Messi, del abrazo, del cuadro que te regalaron. Pará, pará, pará. Pará porque estás con eso y con eso. ¿Cuándo dijimos acá que tiene que ser el titular de la selección? Yo dije que para mí tiene que estar en el equipo de la selección. Ahora, no te dije que tiene que ser el titular porque es el... A mí hay uno que me encanta como está. Para mí tiene que estar en la selección. Yo te digo, el otro día acá... Yo le veo cosas de selección. Sí, yo le digo que puede tenerlas. Ahora, para legitimarlas hay que ponerse la camiseta argentina. Entonces, el otro día acá arrancamos el avance. Lautaro Martínez y no hay partido. Sí, ahora hay dos en marzo. Lautaro Martínez, nueve titular. Sí, nos olvidamos todos los demás. Pavón y Canigia. Digo, vayá un poquito más despacio. Pregunto, ¿puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? Pregunta a ver. Lautaro Martínez al Mundial. Sí. Al Mundial. No tiene poder en marzo primero. ¿Por qué? Lo digo despacio porque me van a atacar. No, decilo. No, no digas despacio. ¿Quién más vas a nombrar? Vos, eh. Es tuyo. Es nombre tuyo, ¿no? No hay un lugarcito. No. ¿Cómo nos gusta? Nos gusta el show. Para Tevez no hay un lugarcito. De la charla ayer. Aunque sea. ¿A quién sacás? Dale, para. Listo, tres veces es muy simple. En la charla que es. Vamos, perfecto, perfecto. Está en el Kun Agüero. Sí. Higuaín. Sí. Lautaro Martínez que para vos ya está adentro. Sí. ¿Sí? Y Tevez que puede jugar. ¿A quién sacás? Porque si no vas a hacer una lista de 30. ¿Cómo tienes que ser la lista del Mundial? 23. Ahí está. Para. Empezar. Sí, porque para eso pusieron 23. Exactamente. Para que vos pongas como 23 un arquero más. Sí, porque con la pollo que antes eran 22. Se va a un arquero jugado como el. Y terminó siendo comiso en el noveno. Antes eran 22. No me vuelvas loco. Después de las lesiones pusieron 23. Sí. ¿Cuántas defensores hay que llevar? Depende. Los que vos quieras. Depende. Es monomenos. Es monomenos. Es monomenos. La variedad va entre 8 y 5. Si él juega con 3 atrás. Sí. Si él la idea como es la idea de él. Si vos con 3 no hay que llevar tantas defensores. Te digo algo, si ves la lista de ayer, en la lista oficial de la AFA figuraban Acuña y Salvio como defensores. O sea, eso te da una característica. Y Sampaoli, que fue una muy buena conferencia de prensa, conceptual, dijo que por el estilo de juego vamos a tener más jugadores con mentalidad ofensa. Tevez está bien. Está muy bien. Pero para apoyo. El otro día cuando te atacamos dijiste estoy preguntando. Está picante. Está bien. Entonces hoy estás diciendo que Tevez tiene que ir a la selección. Hoy estoy diciendo que es una picardía, que no vaya. No, no me estás respondiendo. Hoy estás diciendo que Tevez tiene que ir a la selección. Sí o no. Yo a mí me gustaría. Bueno, podemos. Bueno, aflojemos un poco. Lo de la selección que dijiste. Lo de la selección que dijiste. ¿Cuántos defensores? ¿Tres juega con tres centrales? No, ahora juega con tres centrales. ¿Y quiere jugar con tres centrales? Por lo que hablé. No, quiere jugar con cuatro. ¿Le digo algo? Quiere jugar con cuatro. O sea, Sampaoli quiere jugar con cuatro. Bueno, no sé. Quiero ver. ¿Y al plantel si se te mató con cuatro? ¿Tiene que llevar dos más? O sea, está clarísimo quiénes van a ir. ¿Cuatro más dos o tres más? Sí. Se están haciendo los números. Los números, no. Los jugadores, los números. Bueno, después vamos al medio. Sí. ¿Cuántos medios van? Bueno, ahí está el tema. Porque va a llevar muchos medios con mucha llegada. De hecho, pone... Volará casi. Tienes el curso de entrenador. Para mí, Dybala va al Mundial. No. Para mí, ¿eh? Pero yo a Tevez lo pondría. ¿No te...? Dybala es un misterio. Sí, yo pongo que Dybala negro. No te juegues cinco. A mí Dybala me encanta. Me encanta. Yo me llevaría. No, no, por mí. Hay algunas cosas de Dybala. Yo dije... A mí Dybala me encanta. Y creo que tuvo poco y ya lo sentenciaron para abajo. Yo le gané una oportunidad. Yo le gané una pista medio de info y medio de opinión. Y a Tevez también. Medio de info y medio de opinión que tenía que ver con el carácter de Dybala. Repito esto y hago... Me apoyo en esto. Cuando hablaba de la selección, Dani te mira. No, no, no. Y no solamente se tomó en cuenta lo que hizo en la selección. También se tomó en cuenta muchos partidos difíciles que Dybala jugó. Chavo, la rompe. Y lo que no rindió, incluido... Es así. Incluido a la final. Te digo algo, perdóname, Cholo. Totalmente así, chavo. Y se me pinchó el piti. Ahora también. Se me pinchó el piti Martínez. Y se te cayó Nacho Fernández. Y se te cayó Marco Rubens. Y se te cayó Marcos Rubens. Y se te cayó Marcos Rubens. Y se te cayó Chigliotti. Y se te cayó 200 jugadores. Bueno, Chigliotti hace más de un año que no lo pido. Pero Cholo, Cholo, es bueno tener toda esa cantidad que estén... Ojalá estén todos y lleguen todos bien. Y después, hija. Él va a elegir, el entrenador va a elegir de acuerdo a cómo quiere jugar. Y entonces va a mirar las características de cada uno. Este me puede hacer este, este me puede hacer las dos cosas. Y va a elegir eso. Entonces, comparar a Dybala con Tebe, son todos distintos. Son totalmente distintos para lo que tienen que hacer. Está bien, pero quizás... Uno te hace una cosa y otro te hace otra cosa. Sí, ¿por qué lo compara Danilo? Porque está viendo los lugares, los casilleros vacíos. Claro, claro. Para una parte de Dybala que nadie dijo. Que fue la falta de conexión con Messi. Todos creíamos, y Sampaoli en su primera conferencia, que iba a ser el socio ideal de Messi. Y la verdad es que no conectaron nunca. Y también de cómo los jugadores se van complementando con el crack del equipo. También pesa. Por eso digo que Dybala está más afuera. Ya está la encuesta en el aire. Ustedes que son periodistas preparados, que son genios. No, genios. No, porque son inteligentes. Genios acá no hay ninguno. Bueno, perdón. Periodistas preparados, sí. Perdón. Genios no hay ninguno. Perdón, que son inteligentes. Que hablan muy bien. Eso sí. Me quieren decir... ¿Cuántos mundiales jugaste? ¿Qué hizo? Tres. ¿Qué hizo? Yo cubrí cinco. ¿Eh? Yo ocho. Yo ni jugué seis. No, yo jugué tres y después cubrí... ¿Estuviste? ¿En el 98? En todos. Me llevaron. ¿2002? Sí. Ese no lo pondré. ¿Qué hizo que te...? Te metiste, te fumaste en la primera ronda. ¿Alemania? ¿Por eso que... ¿Qué hizo que tenía enferma que estaba en la tribuna? Cuando fuiste a Ecuador dijiste... ¿Cómo lo metí al Mundial, eh? ¿Cómo lo metí al Mundial? Y ahora Corea-Japón no fue tuyo. No, yo no dije así. Yo dije que me subí al avión. Me subí al avión. Vos fuiste a Ecuador, dijiste... Y que después están los amistosos y me bajaron del avión. Fue a Ecuador y bajó... ¿Eh? ¿Y bajó? Corrita. Corrita, pusiste corrita. Me acuerdo de todo. Dije... Los metí en el Mundial, eh. ¿Qué brujo? Los metí yo en el Mundial. ¿Y Corea-Japón? ¿Primera rondita? Estaba con Televisa, con México, yo fui. ¿Y qué tiene que ver quién te paga? ¿Y qué tiene que ver? ¿Para quién hinchabas ahí? ¿Para quién hinchabas? Y bueno. Lo volvieron. Siempre. Lo volvieron. ¿Pero qué me volvieron? ¿Qué me dicen a mí? ¿Qué querías preguntar a los periodistas preparados? ¿2006 fuiste? ¿Qué hizo el técnico de la selección con Chile? A ver. Cuando armó los grupos. ¿Cómo los armó? Ustedes que son... Que tienen las bolas estadísticas. Primero, yo que soy un defensor de esa generación, chilena, no tenía tantas opciones. O sea, tenía un grupo muy limitado. Argentina tiene más opciones que Chile. Sobre todo del medio para arriba. Dani, ¿te puedes decir algo? No es una actitud tan soberbia que haces con la selección. Estoy re agrandado. A ver, ¿sabes qué siento? Es más. Es una gata con sus gatitos, ¿no? Te crees a rimar y te mete el tarasco. Y es el gatito ideal porque son chiquititos. Hacen popos y chiquititos, una meadita chiquita. Voy a hacer algo que hacen ustedes. Dejame opinar. Opiná y voy a hacer algo que hacen ustedes que para mí es un error periodístico. Dejame opinar. Que es pedir, pedir jugadores. Pedí, pedí. Voy a pedir un jugador para la selección. Que para mí le vendría bárbaro porque quiere jugar con cuatro defensores. Sampaoli quiere lograr jugar con cuatro defensores. Porque no sé si está en el radar. No en laterales. Pero yo le voy a pedir. ¿Quién en laterales? Le voy a pedir a Jorge Sampaoli a Jara. Para mí Jara tiene que estar en la selección. Y es un jugador de selección. No te lo digo yo. Me hacen un piquete en el... No, bueno, está bien. Pero estoy diciendo... ¿Vos dijiste que yo ganaba con la encuesta? Mirá. 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 ¿No hay tenés? ¿Qué? La gente no lo quiere. Sí, está bien. ¿Por qué? ¿Quiere que tenga por qué? Pollo, me voy a sumar a lo que vos decís. Dani, te ponés como loco con la... Y además, fíjate recién. Uy, me mató ese plano. No quiero ser abogado. Yo con la harina. Yo, en serio. Sos el negro con las harinas. Le nombrás a las harinas y se ponés loco. Y vos también. Dijiste, no quiero ser abogado. Pero aclaremos que esta encuesta la estamos haciendo. No, no, no. Está siendo abogado. Mirá, por más que no te guste voy a opinar de la selección. No, no es que te... Voy a opinar de la selección. Por más que me rasguñe. Seba, a ver si me entiendo. Estás pidiendo un jugador. Por eso dije que cometió el miedo de Fede. Estás pidiendo un jugador. Inmediatamente después. Que pide el jugador y dice. Está mirando a 100 jugadores. Pero él dice, no está pidiendo. No, no, no. Ustedes no son. Pero vos pediste uno recién. Vos pediste a cada... No pediste a uno recién. Todos pedimos. Nos apasiona, Dani. Nos apasiona. Puedo salir de acá un segundo. La gente que vote. La gente que vote. Como él. Mientras mirábamos el partido ayer. Todos entrenadores. Uno dice. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Acertó? ¿Qué me miraba? Vos. Mariano Almeida dijo eso. Acertó. Mi amigo Mariano. ¿Qué es peluquero? Sí. ¿Acertó? Muy bueno. La verdad, en eso... Si es peluquero, solo es peluquero. No, no, no. En eso es extraordinario. En eso es extraordinario. El fútbol lo ve. No digo por eso. El fútbol lo ve más o menos. Y eso que no llovía. Como puede. Lo ve más o menos. Cállate, vos. Tiene que poner esto acá. Tiene que sacar esto acá. Tiene que sacar esto acá. Tiene que poner guanchope. Tiene que tirar el besatrato. Yo no lo digo por eso. Bolívia de 15. Estrania, vos es un tipo humilde. Te quiero ver parado. No importa qué es la gente. Qué título tiene. ¿Qué cambio debió hacer hecho Guillermo y no lo hizo? Te voy a aclarar. Yo te quiero a vos parado ahí en la rayita. En la rayita ahí. A ver si tomás bien. Yo te quiero a ver a vos. Relatar un partido como relato yo. Todos los fines de semana. Vale. Yo te estoy criticando a vos. No te parés conmigo. No te parés conmigo. Me paro porque me ha pasado. Está bien, pero Guillermo no opina a tu relato. No te estoy criticando. Pero Guillermo que vas primero. Estás en la reserva todavía vos. No te estoy criticando. Yo te estoy diciendo, te estoy dando un ejemplo. Quiero que te pares en la rayita. Sí. Y a la hora que vos digas, acá tengo que hacer el cambio. Es el momento. Es la hora. No es fácil. A ver si te sale. Yo le dije que es fácil. Bueno, pero por eso dirige Boca, muchachos. Pero parale un poquito. No, no, no. No es así. No es así. Porque por eso dirige. No, pero qué es eso. Sí. Ya, ya. Por eso dirige Boca. Es una paulia de bulos. Pero por eso dirige Boca. Muchachos de bulos. Por eso dirige River. Yo nada más te estoy diciendo. No, pero corten nada. Córtenla. Córtenla. El cambio es así. Pero es tan tajante. Es tan tajante. Para, negro. Es tan tajante. Por eso hay uno solo que dirige Boca. Tanta tajante. Y dos millones de quienes dirige uno solo. Todos los equipos lo dirigen. Todos los equipos lo dirigen. No solo. Entonces, qué vivo que son. A Boca lo quieren dirigir la mayoría. A todos los equipos lo quieren dirigir. No, no, no. Yo no te he criticado a nadie. Yo te he criticado a nadie. Pero Raúl, sí. Yo también. No me gustó esa película. Andá vos a ser de cowboy. Claro. ¿Qué es eso? Claro. Pero nadie me... Aparte no dijimos nada mal. Porque ustedes creen que son una raza superior. Pero no, no, no. Ustedes son una raza superior. No, ustedes. Eso es ustedes. Yo no me voy a poner a criticar a él que relata. Porque nunca lo dice. Y no me interesa criticarlo. No me interesa. Porque no lo dice. Y no me senté con un micrófono a criticarlo. Raúl. No, no, pará. Yo nada más digo eso solo. Y no estoy diciendo que no critique. Tengo que ser cauto a la hora de decir una barbaridad. A veces. Para mí es una barbaridad. Para mí. Yo siempre claro. Para mí es una barbaridad. A mí me podés decir cualquier cosa. Me podés decir. Tardan a hacer el cambio. Pero qué. No, no, no. A vos no te podés. Que relato mal. No te podemos decir cualquier cosa. Me podés decir que relato mal. Porque vos te calentás también. No, no, no. Con ustedes no que tienen código. Me caliento con los cartones que no tienen código y son impresentables. A ver, con el tipo que tiene código. No me voy a calentar jamás. Decime que no te gusta como relato. Decime que me como las S. Decime que no llegué a jugar al fútbol. Lo hacés bastante bien. Eso me importa. Tres carajos. Con cartones que no saben ni de qué se trata. Estás entre los mejores relatores. No hay muchos. No, no. ¿Está el continente? No, no me falta. No, son dos o tres buenos. Pollo, ¿sabes el tema? El negro va en camino. Pollo, ¿a ellos les molesta? ¿Les molesta? Cuando, o sea, la crítica, cuando es justamente... No, no, no. ¿A quién? No, no. ¿A quién ellos? A ustedes. A los ustedes. A los ustedes. Cuando les decimos algo a ustedes que van a buscar al jefe, me dijo así y vienen con el jefe al otro día que me pasó, vino con el jefe y lo sentó al jefe. ¿Quién? ¿Y vos qué sos? ¿Quién? ¿De quién hablas? De parte. A ver, vos compará. ¿De quién ha sido? Del que estuvo en la AFA. La cínica. De jefe de periodismo. Ustedes comparen. Ustedes comparen. Nosotros a ustedes les decimos juegan mal, hizo mal el cambio. Y a nosotros nos dicen operadores, mentirosos, sinvergüenza. Lloran, lloran. Y a vos, la diferencia que hay. A vos no te hablo más. A vos no te hablo más. Bájame el cielo. A vos no, no. Pero eso puede ser mejor. Haga buena cosa, pero yo voy a proponer algo. Yo voy a proponer algo. Todos los viernes, cuando inicia el campeonato, que me digan si están de acuerdo cómo formó Boca y cómo formó River Independiente, San Lorenzo y Racing. Y que me digan si está bien, está mal, para que después vengan el lunes y se parecen. ¿No importa? No, porque claro, después que viste que jugó mal, decís, no, ¿por qué no puso a este? No voy a hablar de un partido antes de que se juegue. Porque eso es lo que hace el entrenador, y el entrenador hace eso. Entonces, bueno, eso es lo que quieras. Después no sabes si va a jugar y no es mal. No, el cambio te quiero decir. ¿Cuál era para mí? Era Guanchope en lugar de Bebelo Reynoso. Sí, igual te voy a decir, y vamos a la pausa. El periodismo que le gustaría al CAI. Sí. Que el martes te digan el pronóstico, el lunes llovió, ¿eh? ¿Vieron? No te quedé pensado. ¿Qué? Me encantan de nada, ¿por qué te quedé pensado? No, no, porque te da bronca, ¿sabés por qué te da bronca? Porque vos decís, ustedes después vienen el lunes con una firmeza. Este no tendrías que haber jugado. Pero no dice como si supieran. Entonces, ¿por qué no lo decís el viernes? ¿Está bien o está mal? No se puede. Este hombre está mal hoy. No se puede. Este hombre vivió el calor. Yo le digo, a nadie le gusta la crítica. Ni a ustedes, ni a nosotros. Aprovechá hasta 30% de descuentos en notebooks, hasta 30% de descuento en tablets y hasta 20% de descuento en impresoras seleccionadas. Encontrá todo lo necesario para equiparte en Fravega. Empezá el año preparado. Mirá. Arranquemos el año equipados en Fravega y Fravega.com. Nada, como antes, mete el casé. Está cerrado. Ahí puede haber alguno en el depósito. Sí, ahí. El depósito tiene que haber. Tenemos que todo en Fravega. Ah, tiene todo. Todo. Freidora. Porque a mi hija le gustaba la freidora. No la uso jamás. Pero, ¿tiene la freidora? ¿Se acuerdan cuando salió de la freidora? Yo necesito la heladera a dos puertas. También. No, no. A mí me dijeron para pedir que es friedora. La freidora me la come. Hago una olla, hago las papas fritas de una olla. A mí traeme una heladera a dos puertas. Con hielo. Gracias a los amigos de Fravega. Con hielo y agua que sale el chorrito. Muchas gracias. Buenísimas gracias. Muchas gracias. Y si hay que pedir. Oh, genial. Me voy a pedir una freidora. Te la traigo mañana a la olla. O sea, como la papa frita que hace. ¿Cómo vas a pedir eso? ¿Pochoclera? Bueno, ahora. La guaflera es más baratita. Pero pochoclera es dulce, no salada. Después depende de vos. Si le ponen la chuta, no salada. Recordadlo, recordadlo. De acuerdo a lo que pedí, después te agarran acá, le escuchan, te agarran y dice el pollo con dos mangos lo arreglamos. No. Sí, si pide una pochoclera, pide. Claro. Que la compras, Ibai, la compras. No, 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 nada. Estoy preguntando si tienen. Voy y lo compro, viejo. Agarro ahí un montón de sucursos. Los medios, los pone Adi María, por ejemplo. Ponele seis defensores, tres arqueros, nueve. ¿Cuántos medios? Ahí están siete. Siete. Siete o ocho. Dieciséis. Sí. Vamos para... Te quedan siete. ¿Eh? No, pará. Dieciséis, siete. Te quedan siete. Siete. No, van a ser más medios. Van a ser más medios. Mínimo. Van a ser menos medios. Ocho medios seguro. Poné uno más, ocho medios, uno más, quedan... Seis delanteros. Seis delanteros. No, pero no va a llevar... El tema es nueve. Si quiere, un lugarcito le hace. Si quiere. Pero no puede llevar tanto. Diego llevó cinco número nueve a Sudáfrica. Muchachos, sería el último mundial de Tevez. De Tevez y de varios. Bueno, pero estoy hablando de decir, lo puede llevar no como nueve. Yo lo único que dije es, este nivel de Tevez, este nivel de Tevez, lo puede llevar como no nueve. Es un nivel que yo no imaginaba que podía llegar a tener. No imaginaba, la verdad que no imaginaba. Parecido en Tevez, la verdad, se lo ve chispeando. Eso es cierto. Picante. Va para ser suplente. Tevez lo único que... A ver, la ventaja que ya tiene Tevez es que no se caga. No se olvide. En el mundial no se caga. No, para, para, para. Ahora, todos me dicen, mira, el mundial. Este pibe para mí, Martínez, en Racing, tampoco se asusta. No. Porque tiene un... Tampoco se asusta. Con Tevez está comprobado. Después, porque juega bien, hay más, regular. Esto juega bien. Pero no le van a temblar las gambitas. Como cualquiera. No le van a temblar las gambas. Yo, este Tevez, digo, es una... Además, si no hay ningún problema con el grupo, si está todo bien, si no hay nada raro, si no hay ningún problema extra futbolístico que no se rompe nada, a mí me parece una picardía que entre... No estoy diciendo ni que sea titular. Es más, este Tevez no va ni a poner condiciones, ¿eh? ¿Ustedes creen que Tevez va a condicionar? Yo a este Tevez, que creo, igualmente, creo yo, ¿eh? Que en la cabeza de Tevez es más importante la Supercopa y la Libertadores con Boca hoy que el Mundial. Porque me parece que ni lo imagina. Ahora. No sé, ¿eh? ¿Esta es la lista? Sí. Vos, para, 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 para. No sé si no imaginas. Para, para, para. Ahí tenés. Pero, Oscar, el Defensario tiene un montón aquí. Faltan los de acá. Faltan los de acá. Sí, están a cuña y salvo. ¿Quién? Nada. Ah, sí, sí, marcaste a este. Sí, sí. Bueno, ese va. Nada, ese va. Cogido, no, no. No, no, este no, este me encanta. No, no, Vanega, Vanega. Este, este me encanta. No, el anterior. Sí, Vanega. El anterior ya está. Sí, sigue insistiendo. Sigue insistiendo con Vanega. Ahora, Seba, déjame decir algo nada más. Aclarar y que está bueno. Vos lo estás diciendo con vos. Es una picardía y es una opinión tuya. Digo, porque si no después esto se usa y dice, San Paoli está pensando todo. No, hoy no está en el radar de San Paoli, Tevez. No está. Seguro. No está. Entonces, no lo sumemos a la lista de que está mirando a 100 jugadores. Ya hay un montón, no se falta sumar a Tevez. Sí, pero... ¿Por qué lleva 22 acá? Son 30. ¿Lleva 22? No, no, falta lo de acá. Falta el fútbol local. Perotti, bueno, es una alternativa. Es una alternativa. Está jugando muy bien. ¿Tiene más chances Perotti que Tevez hoy? Es una alternativa Di María, Perotti. Sí, pero es una alternativa Di María. Bueno, no. Pero, Seba... Y Tevez no es alternativa Di María. A ver, una lista, Seba, una lista... Está bien, yo te entiendo, pero Tevez te rompe el esquema, te rompe... Pero una lista de Mundial, Seba, vos la tenés que pensar con dos jugadores por puesto. Lo dijo. Y no se puede llevar dos jugadores por puesto porque no te dan, pero son dos jugadores por puesto. Lo que dijo es que van a tener que tener una característica determinada. Por eso va a haber muchos mediocampistas con vocación ofensiva por el estilo del equipo. Y después está, ¿cómo los va armando? ¿Cómo los va poniendo ahí? Yo te voy a decir algo. No sé si lo va a llevar... No, 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 lleva seguro. No sé si lo va a llevar o no, pero que... Eso se hace en todo lo posible para que... Pero que lo va a hacer dudar y que lo va a hacer tener charlas con su equipo seguro. ¿Sabes qué pasa? No lo fue a ver ni una vez todavía. No, no, escuchá. ¿Qué quería ver a Teve? A la cancha. ¿Qué tenés que ir a la cancha a ver? A Teve. Tenés a Huero, tenés a Higuaín. Ya lo conocés a Teve. A Lautaro Martínez o a Icardi. Yo solo dije, me parece una picardía. Pero ¿por qué lo ponen todos de delantero? Mira, yo te voy a tirar un nombre. Pero ¿por qué lo meten con los delanteros ustedes? Decíamos los otros días que a Teve le conviene jugar detrás del 9. ¿Por qué lo meten con los delanteros? No, 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 no. No puede. Yo estoy pensando como creo que piensa San Paolo. Sí, claro. Piensa como delantero. Por eso es claro que es lo que queremos nosotros. Para mí es media punta. Yo lo veo en el banco a Tevez. Por eso, pero está bien lo que plantea el Chavo. Se está cambiando Tevez al lado y no es lo mismo que se cambie Perotti. Y otra cosa es lo que están mirando. Con todo respeto por Perotti. Y lo que están buscando. Digamos, en la cabeza de San Paolo y si vuelve a San Tevez, se queda afuera. No es eso que se esté cambiando. Solamente es que levantes la cabeza, se para el partido, hay cambio y entra Teve y el rival sabe, porque lo conoce, quién entra. Entonces, cabezón, ¿para vos también tiene que ir Tevez al Mundial? Para mí también. Lo dice Ruggeri, campeón del mundo en el 86. Su campeón en el 90 y eliminado de Bailando. Yo primero quería saber, yo lo dije, pero primero quería saber cómo venía de allá. Y yo sabía, porque hablé y sabía que se estaba preparando y él me decía, la voy a romper. La voy a romper y la voy a romper. No sabíamos porque te acordás que estuvo tanto tiempo que jugó tres partidos, que se yo, uno no sabe. A tan poquito de jugar un Mundial. Pero el pibe viene loco y hace diferencias. Yo pensaba, viste, que vos decías, vos mano a mano. Vos respetás mucho a Juan Román Riquelme, la opinión futbolística de Riquelme. Sí. Viste por qué dijo Riquelme sin menospreciar a Tevez. ¿Por qué hizo diferencia tan rápido? Porque el fútbol argentino está muy bajo. No lo digo yo, eh. Lo dijo Juan Román Riquelme, a quien ustedes, el 99% de acá es palabra santa. ¿Y el fútbol italiano acá alto? No, para mí no. Pregunta, no tenía el Mundial italiano. ¿Lo escuchaste? ¿El fútbol alemán cómo está? ¿Lo escuchaste? ¿El alemán? ¿Lo escuchaste al área? ¿El alemán está bien? ¿Por qué no me va para el alemán? ¿Te hago una pregunta o no me la contestás? Conténtame lo que te pregunté. ¿El fútbol italiano está alto? Depende, por eso. ¿Por qué te uso lo del tramo alemán? Te está diciendo por los jugadores que juegan en Italia. ¿El fútbol italiano está alto? Después jugar con rivales. Dejate de joder. A ver. Hay uno que sacó dos puntos. Le voy a tirar, ya que es medio circo romano, les voy a tirar ahí un nombre. Te marcan, te marcan, de verdad. Les voy a tirar un nombre. Nunca me contestaste lo que te pongo. Ustedes que están pidiendo a Tevez, porque lo estás pidiendo, lo estás pidiendo, lo estás pidiendo. Yo, yo, ¿qué? Le voy a tirar un nombre como una alternativa para salir. Alguien que hoy está más afuera que adentro del seleccionado, pero no está afuera todavía. Y que no fue citado para ahora, pero que va a ser considerado. Y Cardi no fue citado y seguramente ya está afuera. Dybala no fue citado, pero no ha perdido toda la consideración. Le tiro a los leones a ustedes, Tevez o Dybala, porque esa sí es una opción. ¿Tevez o Dybala? Tevez. ¿Tevez o Dybala? Para mí. Para mí. Dybala está más afuera acá adentro del final. Dybala está más afuera. Si la cosa pasa por ahí de los entrenadores, yo creo que no deben entrenar. Tevez o Dybala, Tevez. ¿Sabes cuál es? Porque Dybala tiene una contra con los entrenadores también, si me permitís, que es el carácter. Tiene una contra con la selección. No, no, lo ven. Los entrenadores, los que no lo ven, esto no lo van a decir nunca, no lo ven fuerte de la cabeza. Porque les voy a decir algo para Dybala. Para ustedes, Dybala es crack. Para mí sí. No, para mí no. Para mí Dybala es un muy buen jugador, pero el crack es Tevez. Ayer fue para mí una contradicción y lo marqué de San Paoli, para que no me digan que soy una máquina de elogiar a San Paoli. A mí fue una contradicción, porque dijo que Dybala va a ser más importante en la medida en que sea más compatible con el equipo en el seleccionado. Pero luego vamos a ver cómo rinde en la Juve. Igual, Dani. Fue una forma política de cuidarlo. Es una contradicción semántica desde tu análisis futbolero y conceptual. Real, pienso lo mismo. Ahora, fue una forma de cuidarlo. Ahora, lo que digo es que, Pollo, vos miraste enseguida con lo de Dybala. La verdad es que Dybala, yo creía que la selección iba a dar más de lo que tenía. Y te entiendo, porque yo alguna vez también me equivoqué. ¿Sabes qué palabra me definieron en el caso Dybala? ¿Sabes cómo me definieron en el caso Dybala en el seleccionado? ¿Sabes cómo me lo definieron? No, porque es como una opción, ya que lo está pidiendo, como un misterio. Esa fue la palabra que usaron. Pero pregúntame. Es un misterio. Perdón, si Maradona hizo un lugarcito para Garcés, ¿San Pauli no puede hacer un lugar para mí? Diego llevó a 5-9. Pará, pará. ¿Para qué querés decir que Maradona hizo cualquier cosa? No, no quiso que sea malo. No hizo cualquier cosa, digo, solo él lo puede hacer. ¿Querés analizar los mundiales para atrás? Desde que me tocó a mí en el 86. Sí, yo lo hice en análisis de todas las listas. ¿Los jugadores que fueron? Sí. ¿Y que siempre te...? Gocchini, Troviani. Sí. ¿Sabes cómo jugador? ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? Sí, pero me haces reír. Yo sabía que sí. ¡Será el crabo, Gocchini y Troviani! ¿Y Tevez, no? El Vici. Sí, por supuesto. Lo único que hagan... El Vici y Borghi. No estamos discutiendo las condiciones de Tevez. Tres, tres, en los tres, Diego cuatro, en las mismas posiciones. Oscar, me extraña que vos, como hombre de la selección, como director técnico, no sepas que un seleccionado se arma con jugadores complementarios. Si vamos a llevar a todos los craños, que vemos a todas las figuras del fútbol argentino que están desparramadas por el mundo. Yo no te estoy nombrando... Yo no te nombré un montón de jugadores. Yo no te nombré a Tevez. Bueno, pero por eso. Pero ya seguís sumando. Y aparte, Tevez tiene un cargo... ¿Cómo seguís sumando? Claro, seguís sumando en posiciones... ¿Por qué si tenemos... ¿Cuántos hay seguros en nuestra selección? Marco no quiere que los lleves. ¿Cuánto hay seguros en nuestra selección? ¿15? 16, 17. ¿Y los demás por qué no puede estar entonces? La duda. Por eso te lo tiré. Nadie lo tiraba. Hay que completarla la lista. ¿Qué puede ser una opción? Porque entre esos que faltan... Ahora, ¿cómo la completas la lista? ¿Cómo la completas la lista? ¿Cómo la completas? Con gente de experiencia, con gente que sabe que un día... Haceme una encuesta. Te hago una pregunta. 90 minutos, Fox. Te hago una... ¿El nivel de Tevez es para ir al Mundial? Sí o no. ¿O cómo hacemos? Les hago una pregunta. ¿Llevarías a Tevez al Mundial? Sí. Esa. Te hago una pregunta. Aclaremos que somos nosotros los que... Te hago una pregunta, Pollo. Un día... Dani, Dani. Partido de... Me ataca a mí. Chiquito. El abogado de San Paoli me ataca a mí. No, no, no. Se está mirando a ciego. Te ponés mal conmigo porque estoy diciendo que Tevez tiene nivel. ¿Sabés qué nos van a decir? Pero la selección no es tuya. Yo te digo, la encuesta va a ser un éxito. ¿Qué compraste? ¿La selección? No. No, no. ¿Pareces el dueño de la selección? No, no. La encuesta, a ver. La encuesta va a ser un éxito. Acá va a hablar de la selección que pasa por el filtro. ¿A qué pierdo? ¿A qué pierdo? Va a ser un éxito. ¿A qué va a decir la gente que no? ¿Sabés qué comentario va a haber en el medio? ¿Qué? Ustedes lo están poniendo a Tevez. Ahí está lo de 90 minutos. Pero, a ver. Con ese. 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 Tevez en la selección. Quiere poner a Tevez en la selección. ¿Y qué me va a cambiar la vida a mí? Que me voy a ir como loco para mi casa. Que me van a decir que quiero poner a Tevez en la selección. Oscar Ruggeri, campeón del mundo, dijo que llevaría a Tevez en la selección. Yo les pregunto algo a ustedes. Sí. Un partido difícil. Un partido difícil en el mundial y vos sabés que los hay. Cuarto de final. Porque nos tocó. Sí. En la primera ronda. Nos tocó en el 90 en la primera ronda que casi quedamos afuera. Sí, señor. ¿Es lo mismo agarrar un chico del banco que a Tevez en un momento que está complicada Argentina para quedar afuera o para clasificar? Por decirlo Chelso, Perotti o Tevez. Sí. Para un rato. Un rato piden un pido. No, no. Oscar. Estoy con vos. Estoy con vos. Empiezan a escribirme, amigos. Salen otra cosa. Bocha Valery. Vos de nombre. Tevez viene a ser ganaba el partido. No está para ir al mundial, amigo. Hace una encuesta de los 10 jugadores que no están dentro de ese elegido. Bueno, además una encuesta... Pucha. La 10 jugadores de silencio. Me dice que... Este amigo me dice que no. Este amigo me dice que no. A ver. Oscar, respeto lo que voy a decir. A ver, un momento. Esperá. Enfoquemos bien la discusión. Porque a ver. Tevez es un crack. Eso está por la discusión. Tevez puede jugar a la selección. Por supuesto que puede. Sí. Por supuesto que puede. La discusión es si la selección lo necesita, si es indispensable para la parada de la selección. Esa es la discusión. Yo creo que podés comparar. No si puede estar o no. Es decir que no puede estar, se nos falta de respeto. En la parte en la que estoy muy de acuerdo es en la que vos tenés que comparar jugadores complementarios. Porque si no, no es que va a llevar o a Tevez o al Patón. Yo considero. Estevez o, vamos a suponer, Dybala, Lochel, Soperotti. Pero son distintos, Nero. Y vos qué haces. A ver todos los que nombraste. ¿Qué haces? Pero es que juegan distintos. Yo, vos que ya les traigo. La verdad te regalan las pochocales por todos lados. Bueno. ¿Cómo le va, Renatito? Muy bien. Bien. Estoy cansado, como seguramente deben estar los jugadores después de un largo viaje. Viajaron toda la noche después del partido. Con un independiente que no jugó bien, que habrá sido del año seguramente. Yo cuento dos partidos, el de Estudiantes y el de ayer. Pero si uno hace un repaso del ciclo Holland, yo creo que partidos quizás como el de ayer habrán sido... El CAE no quería que lo diga, pero lo voy a decir, ¿eh? No habrán sido más de cuatro o cinco partidos tan malos. Recuerdo el de Tucumán, por la Copa Sudamericana. Boca. El otro con Tucumán. Y el otro con Tucumán en Mendoza. Y este de ayer. La Copa Argentina, sí. Pero de cuatro partidos, así que vos digas, che, qué mal jugó independiente. Yo creo que la vara la dejó tan alta, independiente. Sí. La dejó tan... La tiene tan alta. Que en cuanto baja, queda muy expuesto. Y no en un partido muy importante, que es la Copa Libertadores. Y otro tema. Puede perder cuatro o cinco partidos, pero sí con otro equipo. Este es un partido también importantísimo. Sí, obvio. Es de Copa Libertadores. ¿Lo complica esta derrota? ¿O está entre los planes? Si Lara sigue... A ver, quiero decir esto. Porque lo percibí, porque estuve ahí, porque vi lo que hablaba el técnico antes del partido. Lo que hablaban los jugadores. ¿Voy a decir que es un rival difícil? No, yo lo que digo es que se jugaron... El partido de su vida. Había un respeto sublime por la independiente. A ver, haciendo un paralelismo, cuando Boca recibe un equipo en la bombonera de los chicos. Bueno, así jugaron ellos. Si ellos, si Lara mantiene este nivel, ¿por qué no le puede ganar a Millonario? ¿Le puede ganar? Fue Argentina, para mí. El tema es que, si Lara, ¿es esto o fue ayer porque...? Fue Argentina-Irán. Argentina-Irán. Un equipo modesto, limitado, que conoce sus limitaciones, que se sabe inferior al de enfrente. Que juega el partido de su vida. Y que arma, no, además arma la estrategia correcta para anular al rival. El tema fue que Messi clavó un gol sobre la hora en el partido con Irán y al independiente no. No tiene Messi. Y el tema es si los otros rivales tuyos le ganan allá. Claro. Ese es el tema. Por eso digo, si se cae después, porque siempre que pasa esto con un equipo importante que viene de jugar bien todo, se mete en todo y después por ahí... Si Corintian y Millonario le ganan a Lara, se complica. Se complica. Ahora, si Lara mantiene este nivel, hasta, te digo, Pelé, si ganan los tres locas jugando como jugó ayer... No, pero es difícil que mantenga ese nivel. Ese tipo de equipo hace un partido extraño. Yo pensé que el otro es muy difícil que mantenga. Ayer di el ejemplo, cuando Tachira le ganó al gran equipo de Pastoriza 3-2 con el gol de Arco Arco de Frankovic, en la revancha independiente ganó 5-0 una vez en el año. Digo, la cancha estaba muy mala, lo cual no es excusa. Para independiente, lo que sí dije ayer en la transmisión, y reitero ahora, la Conmebol está haciendo algunos cambios, sería bueno también que exija a los clubes presentar un campo de juego en condiciones. Y si no lo pueden presentar, que juegue en otro lado. Está muy bien. Después, en relación a los futbolos, cuando decís cosas buenas, está bien. Salvo el campo de juego, hermoso, nuevo, tiene 10 años. Y a pesar de que fue uno de los peores partidos independientes, no mereció perder. No, porque si analizás las situaciones de gol... Bueno, hoy Jolan habló, no sé si lo tenemos. El avión perdiste. Hoy Jolan habló, y está preocupado Jolan porque... Ahí están las imágenes del campo de juego. Él tiene independiente, tiene en la Superliga, por ejemplo, 16 partidos, 16 goles. Un promedio muy bajo, un gol por partido, de acuerdo a lo que se genera. Bienvenido. Ahí es terrible error, y hay errores en defensa que... Es gravísimo. Bueno, pero ¿sabes lo que...? Mirá, 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 le aparecen. Goles sin secreto cae, ¿eh? Los medios no bajan ahí. Tendría que volver goles sin secreto. El cuerpo técnico... Ya va a volver. Un error defensivo por partido vos podés tener. Si generás 4 o 5 centímetros de gol y después convertís 2 o 3. Es uno, no. Ahora, el tema es que vos generás 4... ¿Y quién te tuvo ayer? Ayer no tuvo muchas. ¿Sabes? La de Guy Bor, la de Benítez afuera del área, la del Burrito Martínez en el palo. Los tiros afuera del área son muy generosos, pero sí. Bueno, pero son situaciones. De Benítez afuera del área fue bueno. Claro. Sí, uno. Claro, claro. El Burrito Martínez pegó en el palo. Esa fue terrible. ¿Cuántas tuvo, Renato? 4 o 5. Bueno, pero también tenés que contemplar el rival. No, hay un problema ahí que... Con un rival de esa categoría yo creo que tendría que haber tenido más situaciones. Sí, claro. Pero también fue mal. Tuvo partido de 15 situaciones. Lo que nos tiene acostumbrados. Claro. Ese es el tema. Que después ves este partido y decimos... Y yo me encontré con un colega que respeto mucho, con Beto Ticinovic, que sigue independiente y ahora trabaja independiente. Maneja la cuenta de... Me dijo una frase que está vinculada con lo que siempre discutimos acá y yo le reprocho a Independiente que es que necesita 10 situaciones de gol para meter un gol. Y me dijo, le falta instinto asesino. Es un equipo que está fantástico, se siente muy bien, se regodea con su estilo, con su juego y cree que el gol va a llegar por decantación. Y yo creo... Pero el equipo muestra eso, transmite eso el equipo. El gol va a llegar solo, se va a hacer solo el gol. A ver, el tema es que no llega. Y no se hace solo el gol. Al revés te diría, llega y desperdicia situaciones. No tendría instinto asesino si se contenta con tocar la pelota, tenerla, la famosa posesión. Pero no, pero no... O el 60%. Este equipo llega mucho más, ya que tiene razón. Llega y las tiras. Y no comunica. ¿Cómo quiere las tiras? A partir de atrás de la mano. Para eso. Pero ese es el tema. Quiero las tiras. Pero no es que no tiene instinto asesino. Puedo hacer una pregunta. Hace una gambeta más. La llegada está, remata, se le va a afuera. O sea, hay algún problema. De todas maneras te voy a decir algo porque te dije, en lo que va de 2018 hay jugadores que están bajos. Mesa es uno de ellos. Esto lo está sintiendo el equipo. Bustos ayer más o menos se acomodó. Recuperó a Franco. Sí, pero en el gol... Pero... Y Guy Borges está adaptando. Y Romero está apto. Hay que mandarlo a hacer una pretemporada porque no... Romero... No está en condiciones. Muy mal físicamente, Romero. ¿Cómo mejorás la falta de definición? ¿Ves? ¿Trabajando se trabaja? Olvídate. Eso es un gran tema. Ahora, hace 150 ejercicios de definición en el entrenamiento. ¿Cómo lo mejorás? No sé qué decirte. No sé qué contestarte. Yo creo que tendría que ser trayendo algún jugador para... En este caso, no sé, Gigliotti es el 9. Para generar... Esta es una que perdió Franco. Sí. Perdió Franco. Una pelota de un árbol de rival. Ahora, trajo a Silvio Romero, que lo querían todos, que todos estábamos de acuerdo que era un jugador. Lo querían River y Boca, o sea, Romero. Bueno, por eso digo, en esa Gigliotti también. También está Silvio Romero, que venía muy bien. Pero el tema es que no jugó Gigliotti ayer. No, ya sé, pero que venía muy bien. Sí, obvio. No, me da la impresión. Ayer ellos... Tuvo mucho que ver Lara, como lo más que jugó Independiente. Hubo marcas individuales. Marcaron mucho a Domingo. Domingo, esto lo sé desde la previa acá, ¿eh? El técnico pensaba en marcarlo a Domingo para taparle la salida. Pero hay una pregunta. Yo había una pregunta que es buena para que respondan Oscar, Raúl y el Kai. Digo, ¿cómo trabajás justamente cuando vos tenés muchos movimientos y fallás en la definición? Digo, es una cuestión de confianza, es una cuestión de características, es una cuestión de la velocidad, a la velocidad que va Independiente. Bueno, pero ¿cómo lo mejorás? Según Menotti es eso. Según Menotti es eso. Que Independiente juega tan intenso que la intensidad le quita precisión. Por eso, ahora hay jugadores que hacen bajar la característica. Lo que pasa es que... Antes decíamos que era bárbaro eso de Independiente, que no paraba. Para mí la definición se puede practicar, pero es como el penal. Claro, porque no tenés la presión, ni el contexto, ni el clima, ni el rival que te juega como un rival. Te ponen un compañero. Hacemos ejercicio, vamos a hacer ejercicio en entrenamiento, nosotros no erramos, no erramos porque está relajado. Yo creo que Independiente tiene una cuestión. Pero el ejercicio hay que hacerlo. Para mí la definición es que no lo hace. Por eso, hay que hacerlo, generar situaciones. Y después, como no tenés el clima de un partido, de la intensidad que se juega con la presión que estás jugando, eso es imposible. Es imposible. Dentro de este... Yo creo que es una cuestión de características también, la intensidad que yo siempre le destaco Independiente, todos le destacamos. La pausa te la puede dar un jugador. El otro día dijo Riquelme, algo que viene al caso, que Cardona es el juego que le dio pausa a Boca. No es que Boca se transforme en un equipo estrictamente opuesto al que era. Es el mismo equipo, pero Cardona le da pausa. Bueno, Independiente habrá que buscar, no sé, en algún punto... Por eso estaba buscando a Bellucci. ¿Qué jugador puede...? Por eso buscaba a Bellucci, desesperadamente. Hace dos partidos que le da pausa a Cardona. Antes de dos partidos, tres, cuatro para atrás, decíamos que frenaba al equipo. Entonces, viste, nos vamos acomodando de acuerdo a cómo viene la mano. Colán cree que se le tiene que dar Gaibor esa pausa. Bueno, podría ser, por característica. ¿Quién es Gaibor? Ahora, explícame, explícame, explícame. Entonces, la selección, por ejemplo, que me tocó jugar a mí, que teníamos a Maradona, a Burruchaga, a Valdano, errábamos, pero hacíamos uno o dos. Y sabíamos que... Pero se fue construyendo, eso se fue construyendo. Pero no era que hacíamos cuatro o cinco con esos tres jugadores, que vos decís, con esos tres. No, no le hacíamos cuatro o cinco. El Boca de Bianchi tampoco hacía con Barcelona. Hacíamos uno o dos. Y definíamos y teníamos que cerrar el partido. El Barcelona te ganaba seis situaciones y te ganaba cinco a cero. Dentro de todo lo malo, en este contexto, que creo que lo dijo Nico Domingo después del partido, dentro de lo malo es que llegó a tiempo de recuperarse. O sea, quizás si estaba en el medio de la zona era otra cuestión. Pero fue el primer partido y tiene tiempo de recuperarse. Dejame escuchar a Holland, dámelo. Hay que saber sobreponerse y hay que saber jugarla. Y bueno, para nosotros también es un aprendizaje y tenemos todo. A pesar de que en el primer partido no arrancamos bien, tenemos todo a favor para poder clasificar y no tengo dudas que va a ser así. Lo que sí importa es que el equipo tuvo línea, que tuvo sistema de juego, que trató de ir hacia adelante y que con elaboración de fútbol y que tal vez lo que nos faltó es de tres cuartos de cancha para adelante, un poquito de precisión. Aunque no tuvimos una cantidad de llegadas como las que habitualmente tenemos, tuvimos las suficientes como para poder haber hecho goles y por ahí ser otro el resultado. Pero no fue nuestro mejor partido, ni colectivo, ni individual, y eso es claro. Estamos en un promedio de seis, siete llegadas por partido y nos están refiriendo en la eficacia a la hora de contar los goles. Y creo que eso es una cuenta pendiente que no nos preocupa porque tenemos elaboración de fútbol, pero sí nos ocupa porque tenemos que tratar de ser más eficaces, nada más. Bueno, ahí está. Para el lunes, porque independiente juega el lunes a las siete de la tarde frente a San Martín de San Juan, yo creo que los tres que se quedaron en Buenos Aires por distintas cuestiones van a jugar, que son Amorevieta, Silo y Cigliotti. Todos juegan el lunes. Y después, porque empiezan a jugar Copa, entonces... Estudiantes, Boca, independientes, todo el lunes. Entonces, esos tres juegan y después los que estén bien físicamente, porque después tiene una semana larga para recuperarse, entonces no quiere perder puntos. Se dieron cuenta que no era el brujo, ¿no? Era más potente el de Brasil, el brujo. Sé que lo tiene que agarrar de vuelta, independiente. ¿No tiene que agarrar el brujo rubio? Lo voy a tener que agarrar de vuelta, ¿no? El brujo rubio. ¿Lo dejé en el Maracaná? Tenemos que hacer una pausa. Hago una placa. Con Viñolo, después de Viñolo. No, voy a agarrar el rojito otra vez. Lo voy a agarrar. Hacemos la pausa, señores, y ya seguimos. Dale. Falta nada, ¿eh? Nada. River-Boca, Boca-River, disputarán una nueva edición de la Supercopa Argentina. Y suscribiéndote al Pack Football vas a poder vivirlo. Este partido es de esas cosas que suceden una vez en el siglo. Y que te vas a acordar toda la vida. Es la segunda vez en la historia que se juega esta superfinal. Hace casi 50 años que no se ve un acontecimiento así. Es un evento mundial que vas a poder vivirlo exclusivamente teniendo el Pack Football. Prato, ¿cómo le va, Prato? Ahí está, para, ahora sí. Vamos a ver, Prato. Ven, al oso, ven, a ver. Prato. Vamos adelante que estamos bien. Ya va el pícaro, Prato, ¿eh? Ahí está, ¿cómo anda, Prato? ¿Está colaborando con la señorita? ¿Está colaborando con la señorita? Hola, 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 hola. Bueno, ayer en lo de un amigo comiendo un rico asado, estábamos mirando el partido de Boca contra Alianza Lima de Perú. No voy a nombrar a este amigo porque a la hora no lo quiero comprometer. En esa mesa había, uno, dos, tres, cuatro de Boca había. En esa mesa. Y la sensación que les quedó cuando terminó el partido, la sensación que les quedó cuando terminó el partido, era que Boca había regalado dos puntos. Vieron el puntito como, yo en un momento les dije, fírmenlo, fírmenlo, porque se los pueden sobre el final, y sobre el final, fírmenlo. Un tiro en el palo, un tiro en el travesaño, cuando no es para vos, que no sea para el otro, empatalo. Porque ya, viste, esas cosas son señales, pegan uno en el palo, otra vez se leí, ya está, empatalo porque vas a perder. Acá Cassini me dijo algo recién, me dice, no, con ese puntito sigan a los tres adentro, ya están la siguiente ronda. ¿Sí? ¿Están así es? ¿Están así en la cuenta? Bueno, al margen. Yo quiero, ahora voy a saludar a todos, lo tenemos al cabezón Ruggeri. Hola, amigo. Pollo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien hoy. Muy bien. Sí, la pasé mal. Pero bueno, le quiero aprovechar para agradecerle a Yanya Yudica, que es el director en el Austral, a Yanya, porque es el especialista en pie. ¿Qué pasó, cabezón? Contá, contá. Pero mucha gente, nosotros te mandamos salud un día y la gente nos preguntaba. El lunes cuando me fui de acá me llamaron que vaya urgente al Austral, que Estefan se había cortado el pie con la motosierra y bueno, viste, cuando yo escuché por teléfono que se había cortado el pie con la motosierra, conociendo la máquina esa, dije, se cortó el pie. Sí, claro. Y me fui al austral y bueno, estábamos ahí en emergencia, fanito llorando porque estaba nervioso, pero gracias a Dios hoy terminó bien. El lunes a la noche tuvimos como tres, cuatro horas, bueno, estuvo él en cirugía, lavándole el pie, Laurito, otro de los médicos especialistas en pie, porque el miedo era la infección. Y bueno, le solucionaron el tema de infección, dos días estuvo bien y ayer lo operaron y le cosieron todo lo que había roto la máquina y por suerte hoy está bien. O sea, un accidente, una desgracia. Sí, estuvo, me dijo, el doctor me dijo, destape un champán y brinde porque fue un milagro de Dios. Se puede cortar el pie. Sí, tranquilo, y si la máquina... Pudo haber perdido el pie. Esas máquinas no paran y se paró la máquina, reguló, no sé qué hizo la máquina porque no tenía que ser, gracias a Dios. Qué locura, ¿eh? No, una locura. Qué locura. Pero bueno, tenemos el, creo que el defecto, todos me parece, porque yo también lo hice, de agarrar una máquina de esas que son importantes y hay que saberla manejar en ojota, sin anteo, sin los elementos que por lo menos tendría que tener, ¿viste? Somos así, de, de, nos hacemos los vivos como que conocemos todo y en un segundo te mata, ¿viste? Porque... Abrir la heladera descalza. Subestimamos el peligro. Vamos a la heladera, te dicen, no, descalzo no, y vamos y la abrimos descalza. Ah, tratan de la heladera, son nuevas. No, a vos no te va a pasar nada. Sí, mucha gente ahora tomó conciencia con el cinturón de seguridad. A las chicas ahí, a las enfermeras, la actual, cómo nos atendieron. Pero no a Estefan, ¿eh? No es que atendieron a Estefan, porque yo después fui a saludar a otros pacientes que estaban ahí de Santiago del Estero, un señor de cadera que me llamaba y qué sé yo, los pasé a saludar y atienden a todo el mundo igual, ¿eh? El austral, la verdad que increíble, lo tengo enfrente, crucé ahí la calle, gracias a Dios, otra de las cosas, porque las, dice que Estefan me dice, no sabés el chorro de sangre que salía. Entonces, fue duro, pero bueno, ya estamos, gracias a Dios y estamos bien, creo que hoy a la tarde lo podemos llevar a casa. Bueno, saludamos a la gente, la verdad que muchos nos preguntan qué pasó con Oscar, le mandamos saludos, que está, mucho, quién le pasó, qué le pasó, qué le pasó, nada. Lo cuenta él, gracias a Dios, le mandamos saludos también, por supuesto, a la gente donde lo atendieron y al hijo, que no sé si está mirándonos o no. Sí, está mirándonos, está firme, mirándonos. Bueno, saludo a todos, ¿eh? Saludo a todos. Hola. ¿Cómo es el puntito de boca? También jugó bien boca, ¿eh? Es verdad lo que decís vos, que daba la sensación que lo podía haber ganado, pero no está mal arrancar con un punto, yo coincido con lo que dice. El tema es que como jugó bien, el punto parece poco. Te hago una pregunta, te hago una pregunta. Los tres equipos grandes de la Argentina, que posiblemente que uno dice son candidatos, ganan la copa, nueve puntos, trajemos dos puntos. Cuatro, cuatro equipos. Racing también, ¿o no? No, no, pero de visitante te estoy diciendo. Los tres que salieron de visitante. Independiente vos, que ríe. De nueve puntos. Y estudiante, y estudiante también. Y estudiante también. De 12, tres. De 12, tres. Ahora, la copa no es así, un poco de visitante, es un puntito. Pero, ¿sabés cuál es el tema? Que hay equipos, vos decís, bueno, vas a Brasil, respetas un poco. Hay otros equipos que vos decís, tenés que ganar. Vos decís que independiente de Venezuela tiene que ganar, que Boca en Perú tiene que ganar. Vos decís que va al Real Madrid, en la Champions, a jugar con... Y le gana. Sí, con un equipo de Bulgaria. Es que, desde el primer partido, no siempre. Pero, negro, ¿sabés qué pasa? Nosotros estamos haciendo una evaluación, en algún punto, de la unidad que sacó, para no repetir palabras, y no del contexto. Entonces, el punto de River no es igual. ¿Por qué? Porque River, desde el juego, o sea, a ver, hablamos ayer mucho del anímico, si puede ser un punto de partido o qué, pero River jugó mal. ¿Y Boca no? Boca jugó bien. Entonces, de ese lugar también vos tenés otra exigencia, que es, al rival más débil de los tres que vas a visitar, o menos difícil, para que nadie se enoje, o sea, vos tenés que ganarle. Entonces, ahí empezás a decir, bueno, Boca tenía para ganarle, y después también para analizar, en algunas cuestiones de falencias, de por qué no ganó. Pero, ¿por qué decir que jugó bien? Para mí no jugó. Para mí no jugó tan bien. A ver, para mí, para mí, Boca jugó mejor que River, y Boca jugó mejor que bien salida. No haga la comparación. No haga la comparación con el partido, y con el rival que tenía. Y con el rival que tenía, Cholo. Hay un punto de evaluación en la comparación. Tuvo seis clara de gol, claro. Tuvo la pelota la mayor parte del tiempo Boca. Tuvo más elaboración con Tevez tirado atrás. Tuvo más llegadas. Tuvo un extraordinario Cardona, que es un fenómeno de fortaleza. Un muy buen Tevez otra vez. Un muy buen Tevez. Yo creo, humildemente, por ahí el técnico lo vio de otra manera, porque después lo explicó con Marcelo Benedetto charlando. A mí me parece que le faltó un 9, porque le faltó a Aria. Para mí también. Echelotto dijo, Echelotto explicó que no, que él quería entrar por afuera, que no quería que se le parte. Se le parte el equipo. Por eso lo entiendo. No sabía que había dicho eso, Guillermo. Lo entiendo, lo entiendo. Cuando se jugó con un 9, se le parte el equipo. Para mí sobró reenoso. Le queda el barrio para atrás de un lado y le queda el del 9, lo delantero para el otro. De esta manera, él quería un poquito más corto. Pero es discutible, Echelotto, según como vuelve. Claro, pero no vuelven los delanteros. Sin 9, sin 9, Boca estuvo a punto de... No, no. Le erró a largo. De hecho, sin 9. Está bien, pero sin 9. Las terminaba Bufarín y quedaba incómoda la cancha. No, terminó Cardona. El tiro de travesario de Cardona. Sí, se lo fue individual esa 9 de nuevo. Cariño la tiró. Pero fue un partido muy malo. Sí, pero para Cardona, si no fue el mejor partido en Boca, pega en el palo. Fue el mejor. O sea, para mí fue el mejor partido en Boca. Para redondear el consejo. Ahora, a lo que iba es que la realidad es que vos quedas partido, justamente si tenés poco la pelota, pero Boca era el dueño de la posesión, con lo cual podía permitirse como estaba. ¿Por qué tenía la pelota? Porque tenía jugadores aptos para ellos. No, chavo, porque la estaba recuperando. No la tenía porque Bufarín ni recuperaba, sino porque Cardona se equilibraba. Además, Bebelo no fue importante ayer. Bebelo jugó un poquito. Entonces, si vos tenés a Cardona rompiendo por los costados, vos podés tener a alguien punzante en el medio. Había momentos que levantaban para tirar el centro. No había un 9 en el banco. Pone uno. Igual el que tenía que tirar al centro fue uno de los que peor jugó. Exactamente. O sea, Pavón. ¿Pavón jugó como jugó jugando? Otra vez la irregularidad. Para, para, para. Y eso también nos obliga a ser a veces más cautos. No, Cholo. Yo respeto muchísimo. Para, para. Pavón estaba lesionado, no estaba. Sí, estaba. Estaba a tocar. Para, para. Entonces, pero a ver. Estaba a tocar. Pero si está tocado, Juancito, lo que va a hacer es que en vez de desequilibrar por afuera 6 veces, lo haga 3. Porque va dosificando, porque no está bien. Ahora, la definición. ¿Sí? La de que saca el arquero y le queda Pavón en el área chica y no acierta el arco. Yo creo que ya empezás a jugar además. ¿Cómo le va a pasar a los que están por ir al Mundial? Con la cabeza, con la cabeza. ¿Los jugadores de Boca? Sí, pero lo de Boca con la cabeza en el Superclásico. Ah, ah. Ya el jugador. A ver, Pavón ayer. Pavón ayer. Puede ser. Que estaba medio agarrado, que había tenido un fin de semana con una carga. Pavón ayer habrá dicho. Si se lesionaba, se lo perdía. Yo ayer habrá dicho. Yo tengo que terminar sano. ¿Y qué? Si se la da a los rivales, ¿terminas sano? No, pero por ahí te... Por ahí te... Eh, negro. Yo hubiese preferido no jugar. Para cerrar. Para cerrarse. Para cerrarse. Claro. Tal vez en Pavón, y en la decisión de Guillermo Influyó, que ya tenía muchas bajas, Sebastián. Los dos centrales bajan. Nández bajan. Muchas bajas. Muchas bajas. Como para decirle a Pavón también, bueno, guardo a Pavón. Claro, pero perdón. Hay una cosa que... Ayer jugó por la Copa Libertadores. Raúl no jugó. No, está bien. No, está bien. No, está bien. No, está bien. Y la Copa Libertadores no era importante en la Copa Libertadores. Hace dos meses estamos diciendo que el objetivo más importante de Boca es el 14. Y con una molestia la jugó. Está bien, pero la molestia no sirve como atenuante para haber jugado mal, ¿eh? No, 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 pero pará, un poquito. Escuchá lo que te estoy diciendo. Es importante también para el pibe porque la jugó con una molestia, ¿entendés lo que te digo? Sí, claro. Nadie desecha que va a jugar la Copa Libertadores. Raúl, vos sos jugador de Libertadores. Pero no te quepa ninguna duda que acá en la cabeza tenés el partido de Boca. Y ganador de Copa. ¿Qué evaluación hacés a este punto de Boca? Como terminó el partido, como se fue dando... A veces lo que yo siempre te digo, cuando vos vas a un lugar, vos decís visitante. Bueno, a ver qué. Porque tenemos que ganar por el peso propio de lo que vos sos como institución, de lo que has ganado. Sí, porque después te tenés que ir a Brasil y a Barriquiz. Ahora, después del partido te vas llevando a ver si te conviene ganarlo, si podés ganarlo o no perder. Si yo no miro el partido y veo la cara de Tevez sobre el final, digo Boca perdió. Sí, Boca perdió. ¿Sabés por qué, Seba? Para mí se sintieron que perdieron los dos puntos. Sí, sí, lo puedo. ¿Y sabes por qué? Estaba para ganarlo. Agrego algo a lo de Raúl, que me parece que no hay que perder de vista. Y también porque ayer surgía mucho, bueno, ¿por qué se valoró más el punto de River que el punto de Boca? La comparación no es por Boca y River, sino por el contexto. Por los momentos de cada uno. El momento de cada uno, el rival. El rival. Y agrego otro elemento más, que me parece que Raúl, en los otros resultados. O sea, en el grupo de River, empató River de visitante contra uno de los rivales más duros, tal vez el más duro que tiene en el grupo, lo empató. Los otros dos rivales empataron también. Yo respeto al equipo brasilero, pero el Flamengo malísimo. Malísimo. Mal. Son de terror. Muchachos mal. Déjame terminar. Perdón, no quiero quedarme con River. Son de terror. Lo vi. Al Flamengo, discúlpenme. No, está bien, pero es un rival grande. Pero qué, el Lóvaro. La agarraba el central, no sabía para dónde tirarla. A ver, Cruzeiro con Racing jugó 10 veces mejor que Flamengo. Palmeiras, que está en el grupo de Boca, le ganó 3 a 0 de visitante. Bueno, ese es un resultado que hay que tener en cuenta. No me voy a terminar. Eso es lo que yo te decía. Los otros empataron. Bueno, Flamengo no es el más duro. Empató contra Flamengo visitante. Boca empató contra Alianza Lima de visitante. Y el otro equipo de su grupo ganó de visitante. ¿Qué quiere decir? Va a tener que luchar por el segundo. Es que ya te obliga.